Hola, bienvenidos de nuevo a todos al canal. Bienvenidos a ECS. Esto es un tutorial total del JF-17. No está pensado para aquellas personas que empiezan de cero, sino para aquellas personas que ya conocen más o menos el avión, para reafirmar sus conocimientos a la hora de dejar el avión abandonado durante bastante tiempo. Uno de los problemas que tiene el ECS es que se ven muchos módulos y luego volver a ellos es bastante difícil. Así que vamos a empezar. Va a ser de forma concisa rápida. Evidentemente cualquiera puede seguirlo. Apoyado sobre tutoriales que hay básicos por ahí por internet o propiamente en el propio avión. Lo primero de siempre son los controles. Estos controles están aplicados a mi J-S Warhawk, por lo tanto cada uno puede ser diferente. Es bastante recomendable y lo uso sobre todo para mí, para luego volver y acordarme de aquellos teclas que son ejes. Los típicos de siempre, entre los aviones igual. Alabeo, cabeceo en el Josti del Warhawk. Luego en el throttle J-S tenemos motor 1, no tiene nada. Motor 2 tiene palanca de gases. Es el único motor. Vista de zoom en el slider lateral y tenemos destilamiento horizontal del TDC, es decir, el manejo del cursor, en el botón del switch. En el throttle número 2 o como se define normalmente como ratón. Dentro de ellos tenemos esta configuración para el eje horizontal y esta configuración para el eje vertical. Luego en el win-win solamente tenemos en lo que es el PLN Lite, que es un rotatorio que tiene, mando de luz ambiental. Botones, Jostik, Trigger 1 y Trigger 2, el mismo, S4, disparo de camión. Botón rojo de lanzamiento de armas, trim, arriba, en tres posiciones, arriba, derecha y arriba, izquierda. Abajo, morro, arriba, lo mismo, abajo, izquierda, abajo, derecha y abajo, normal. Derecha, para alabeo, izquierda, alabeo. S2, arriba, abajo, izquierda, derecha, S1, arriba, abajo, izquierda, derecha. El S1, el press, los dos tienen botones press, el S1 y el S2. El press lo tengo a la derecha, en el lateral del joystick, es el S1 press. Y el S2 press lo tengo en el CMS, que se presiona en el CMS, Jotas Warhawk. El CMS tiene T2 adelante, contra medidas electrónicas, T2 atrás, contra medidas, S8 y a la izquierda nada. El pinky switch, tenemos cambiar, y el paddle switch, desactivar piloto automático. El throttle, el engine left, del fuel normal, presión normal, y el right, el derecho, SSD, auto. Esto es para desactivar la fly-by-wire y, por lo tanto, tener más Gs en determinadas situaciones. Conviene tenerlo en una tecla. El engine operative, en IGN, arriba, izquierdo, es el FCSAG1 y el derecho, es el AA. El izquierdo, es el AG2 y el derecho, es el AG. Estas son las dos palancas que tiene a la izquierda para definir el tipo de configuración del avión, para anular las Gs, dependiendo si tienes aire, tierra, si tienes tanques de combustible, etc. ECS auto, que es lo mismo que este de aquí, que es el del fuel normal, porque ya digo que es bastante importante y entonces tenerlo rápidamente de acceso. Lo tengo en dos sitios. Luego tenemos el landing gear, que es retraer, aterrizaje. No tengo nada en los del piloto automático, ni en el botón del piloto automático, pero sí tengo, como siempre, en el radar, arriba, gafas de visión nocturna, siempre lo tengo en todos los aviones igual, y en el izquierdo, en el EAC, de la 10, interruptor de armado principal, y así no tengo que estar ajustando. El China Hat, es decir, la palanca roja que está abajo, adelante, T2, pulsación, modo manual, AG, control de designación del misil en modo Dock Fight, hacia atrás, para caída de frenado. El Boat Switch, que tiene tres posiciones, hacia adelante, es la posición de aire-aire, en el centro, navegación, y atrás, aire-tierra. El i-brake, hacia adelante, es retraer, y hacia atrás, es poner el i-brake. Es una nueva neumotécnica, cuando voy adelante, es que quiero ir muy rápido, cuando voy atrás, es que quiero frenar. Luego, los micrófonos, micrófono hacia arriba, como uno, micrófono dos, hacia arriba, el IFF, hacia abajo, el menú de comunicaciones, por si se utiliza. Y hacia adentro, también, el IFF. Coolie Switch, arriba, elevación de la antena en el radar, o el sensor, también se puede manejar con este, el sensor del pod, o de la cámara de televisión del misil. A la izquierda y a la derecha, también, lo mismo. El pulsación bloquear objetivo, lo tengo en el rotón, pero también lo tengo en el botón rojo del ZRTL1, porque existen problemas en el J-SW, ya que al moverse un poquitín los objetivos una vez señalizados, lo que hace es que no puede bloquearlo bien, entonces es mejor bloquear con ese otro botón. Luego tenemos, entre los trotteres de las luces exteriores, normal, off, hacia adelante sería normal, hacia atrás sería para visiones nocturnas, y en el centro sería off. Flaps arriba, adelante, en medio nada, y atrás, flaps abajo. Por último, tenemos el throttle izquierdo hacia atrás, no tiene nada, y el throttle derecho sí tiene, es el bloqueo de palanca de gases, bloqueador o desbloqueada. Con respecto al win-win, pues tenemos la palanca del de la derecha, que evidentemente, hacia arriba, retraer, hacia abajo, extender. Launch bar, tengo freno de estacionamiento, y hacia abajo, normal. El de flaps, que tiene tres posiciones, no tiene nada. El de misiles, no tiene nada. El de jetting zone rojo, es para hacer lanzamiento jetting zone de emergencia. El del hook, no tenemos nada. El del landing light, tenemos interruptor de luces taxi off, abajo aterrizaje. El del anti-skid, no tenemos nada. No tenemos nada en el parking brake, que es una especie de seta. El hook bypass, tampoco tenemos nada. Y el windfall, tampoco tenemos nada. En cuanto al teclado, tenemos el 9, el botón del UFC, y todos los correspondientes del teclado numérico, para escribir rápidamente el 0 también. Y luego tenemos disminuir brillo de... Lo tengo puesto, en tanto, en los tres que están encima de las flechas. Tengo el suprimir, para brillo izquierdo y brillo derecho. Subir, aumentar. Luego, los del centro, fin e inicio, lo tengo para reducir brillo, y aumentar brillo del monitor central, y el de la derecha, de avance de página, disminuir brillo y aumentar brillo. Esto lo tengo porque suele variar bastante las condiciones, durante a lo largo del día, y en vez de estar cogiendo el rotón y moviéndolo, pues lo hago rápidamente. Y luego tengo las flechas, la de la izquierda para el cinegrafo, página anterior, derecha, página siguiente, y abajo. Pues estoy quitado. Vamos a arrancar este avión. Bueno, este avión, como podéis ver, hay veces que puede estar un poco apagado, unas cosas muy chulas que tiene, en vez de tener que recordar el Alt L para encender la linterna, es que podemos coger aquí, y ponernos con la linterna donde nosotros queramos. Evidentemente tenemos que ver esto, si no lo vemos, pues tampoco nos va a ser útil. Lo primero que hacemos en casi todos los aviones, es siempre pedir, ya que tenemos disponibilidad de ello, el grupo de tierra. Con ello ya se nos conecta automáticamente todo esto, no es como el F-18, y conseguimos que no se nos agote la batería. Una vez que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es darle la batería, y los generadores, tanto de DC como de AC. Después, nos ponemos aquí, esto es para alineamiento, pero no vamos a utilizarlo todavía, vamos a poner todos los sistemas. Podemos ir uno a uno, pero podemos ponerle o botón de training, o botón de combat. Siempre vamos a combatir, por lo tanto, damos aquí, y se pone todo. Una vez que hemos hecho esto, subimos los volúmenes de las radios, como 1.2, el ILS si tenemos, y el TACAN, en este caso vamos a dejar acelerado, y el misil para decir los mensajes de warning, que podemos anular aquí. Una vez que tenemos esto, también tenemos que ver, esto es muy importante, esto es para, la RAM es para cuando el aire pasa por el exterior, es decir, que cuando el avión está en movimiento, no tenemos sangrado, no podemos presurizar, o lo que sea, pues tenemos una forma de obtener energía a partir de la RAM, es decir, el exterior que sale desde fuera. El OFF no tenemos nada, y es importante ponerlo en normal, porque si no, todas las pantallas estas, y está simulado, se van a quemar, y por lo tanto, vamos a tener fallo, antes de salir, y vamos a tener que cancelar el vuelo, o coger otro avión. De SYNC, esto es para, cuando se forma VAO, y también está simulado, puede estar quitando el VAO correspondiente, de los cristales. Y el DEFOG, le damos al DEFOG, para que lo haga. Luego, añadimos, pues, todos los instrumentos. Y tenemos aquí un panel de luces, siempre que estamos de día, bright a las luces de posición, en este día hasta ahora, luego cuando nos ponemos en marcha, le ponemos en flash, luego la deformación, pues cogemos los diferentes tipos de flashazos que le mete, dos flashazos, tres flashazos, o lo que sea. Anticolisión, esto es para el niquel que vamos a encender motores, ¿vale? Esto es el código correspondiente, podemos hacerlo con distintos tipos de flashazos, y el normal, aquí está apagado, para ponerlo hacia, sería hacia adelante. Si tuviésemos gafas de visión nocturna, lo pondríamos a C3. Una vez que tenemos hecho ya todo esto, ya se encienden automáticamente todas las pantallas, porque hemos encendido aquí las pantallas, no tenemos que hacer absolutamente nada, pero sí tenemos que encender lo que son el HUD, y esta calculadora de adelante. Ponemos así, ponemos el HUD del brillo, y este lo dejamos. Si nosotros pusiésemos este otro, tendríamos una mira un poco de bombardeo. Si no queremos eso, pues la quitamos. Una vez que hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer, y lo primero que nos entra nada más, encender todo esto, es la página para inicialización, del avión. Entonces nosotros lo que vamos a meter, primeramente, en el perinógrafo, vamos dando hacia la izquierda, y tenemos aquí las coordenadas donde se encuentra aparcado el avión. Y para ello lo que hacemos es meter esas coordenadas. ¿Dónde las metemos? Aquí. ¿Cómo las metemos? Pues muy fácil. Tenemos que poner esto, son como el indicador de lo que nosotros queremos escribir. ¿Dónde queremos escribir? En este caso queremos escribir aquí la latitud, y aquí la longitud. Ponemos aquí, y escribimos el número. 4, 1, 5, 5, 5, 2, 2. Y le damos aquí, como si fuese un Enter. Y automáticamente pondrá N. Si quisiésemos sur, pondríamos, la le damos aquí, y la cambiaríamos. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí. Ponemos 0, hay que escribir el 0. 0, 4, 1, 5, 2, 4, 3, 7. Y le damos aquí, este u o este, si fuese. Y por último, tenemos aquí, que escribir aquí, ¿vale? Es al lado del número, en la altitud, que tenemos que escribirlo con los ceros. 0, 0, 0, 6, 5, Enter. Podemos cambiar menos o más. Una vez que lo tenemos puesto, ya podemos calibrar. Y se calibra aquí, en Fast, ¿de acuerdo? Y esto, saldrá esta pantalla, en Fast, y empezará a calibrar. Muy poco. Y tenemos que ponerle el Heading que tiene, es decir, el rumbo que tiene el avión, la más aparcado. En este caso, entonces tenemos que poner 250. Y cuando esté calibrado, pues todo se pondrá bien. Ahí está marcando de nuevo, y está empezando. No vamos, mientras que va calibrando, vamos a ir aquí detrás, y vamos a ir poniendo, primeramente, el paso del oxígeno. Aquí conectamos el traje, el traje anti-G. Encendemos aquí, lo que es la hidráulica de emergencia, y los HARS, que es decir, que son unos actuadores, para ayudar en el vuelo. Vamos a encender aquí, para el reloj. Ya vemos que estamos alineados, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer, es coger y poner esto, en INS NAV. Hagamos esto, el warning, se están calentando, lo que están diciéndose aquí, es que se está calentando el equipo, por lo tanto, vamos a encender los motores, para que no se caliente esto demasiado. Tenemos que ser bastante rápidos. Para ello, lo que hacemos es encender, el Start Pump, Engine Control, desbloqueamos esto, así, creo que está el botón por ahí, no me acuerdo, esto es para bloquear, y los otros para desbloquear, y nos ponemos aquí, en el modo EP1, para ver los controles del motor. Aplicamos esto, y mantenemos presionado, hasta que esto empiece a moverse. Ahí está. Soltamos, y ya esto empieza a subir. Joga la animación. Da muy cuidado este módulo. Ya empiezan a emitir, la turbina, de aire, y por lo tanto, empiezan a enfriar los instrumentos. Entonces, como veis aquí, ya se ha terminado, lo del Equipment Hot, y eso ha sido por el aire, que hemos sacado de aquí, de los motores. Lo que tenemos que hacer ahora, es insertar el Data Cartridge, es decir, la tarjeta de datos, que hemos preparado anteriormente, en el avión, con todo el plan de vuelo, etc, etc, etc. Simplemente la pinchamos dos veces, se inserta, y automáticamente, aparecerá esta pantalla, de tercer locker. Vale, le decimos que queremos seleccionar todo, y cargar todo. Ahí hará una transferencia. Cuando nos salga el warning, si os fijáis aquí, tenemos Config. Eso significa, que no está configurado bien el avión. Estas son las dos teclas, que decía anteriormente, en los controles, que controlan el número de Gs, que tenemos. Como este avión, tiene dos tanques de combustible, pues entonces tenemos que ponerlo, tendríamos AG y AG2. Una vez que hemos hecho ya todo esto, simplemente nos queda aquí, poner el Parking Break, que evidentemente lo teníamos puesto, ya automáticamente, ya está cargado todo, y tenemos que poner el modo navegación, que en mi caso, es el Boat Switch en el centro. Pero para ponerlo, tengo que ciclar, por ejemplo, a aire a aire, y luego a navegación. Y así automáticamente, me pondrá todas las pantallas, que yo luego puedo modificar, y tenerlo como yo quiera. Vemos que tenemos el asiento, que no lo tenemos armado, tenemos que quitarle el pin. Y cerramos la cabina, con el botón izquierdo, y sellamos el botón izquierdo. Vemos que tenemos el oxígeno, estamos respirando, y lo único que tenemos, es el asiento, que tenemos que armarlo. Ahí está. Todavía no hemos terminado, porque tendremos que coger, y todavía configurar, los IFFs, y el datalink. El IFF, es un poco complicado, pero digamos que, el modo 1, o M2, y M3, digamos que, olvídate del modo M2, y el modo M3. El modo M1, es cuando tenemos, en single player, sobre todo, es el modo mágico. Y el modo M6, es si tenemos otro avión, JF7, en multiplayer, pero que sea manejado, por una persona, entonces tendremos que poner, el modo M6. Lo demás, podríamos manejar el modo M3, si quisiésemos en multiplayer, y en single player, podemos poner el M1, sin ningún problema, porque nos va a detectar, el IFF, si es amigo o enemigo. Como podéis ver aquí, tenemos dos, interrogatorio, y lo que nosotros respondemos, es decir, este es el que pregunta, y este es el que responde, y cada uno tiene, unos modos distintos. El código sería, para insertar los códigos, que tuviésemos, si quisiésemos simular un poco más, o si avanzan a lo mejor, de CSS, en códigos de IFF. Y luego después, el datalink, no es ninguna pantalla, que hay aquí, sino que es el 199, tenemos que poner en la radio 2, 199, Enter, que si veis, es el 422750, pues esa es la frecuencia, se conectará. ¿Cómo se conecta? Pues nosotros le damos aquí, a Master, y al darle aquí a conexión, ya se conecta automáticamente. ¿Veis que he cambiado, que tenemos datos? ¿Vale? De uno a otro. No tenemos nada, porque no hay nada, transmitiendo esos datos ahora. Pero nosotros podríamos estar, transmitiendo estos datos, a otros JF17, que hubiese por la zona. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que, si nosotros, nuestro vuelo interno, nosotros JF17, no hay problema, porque podríamos estar, por ejemplo, aquí en una frecuencia determinada, para hablar con todos los vuelos, y aquí en nuestra frecuencia interna, que utilizamos el datalink, también podemos transmitir en el SRS, con S-COM2, en nuestro vuelo. Pero si nuestro vuelo, está formado por otros aviones, es un poco complicado, ya que la frecuencia, 422750, no la tiene todo el mundo. Entonces, tienes que poner una frecuencia distinta. Una vez que ya tenemos todo, tenemos que poner aquí, la primera punto de waypoint, que queramos alcanzar. En este caso es el 01, que está aquí. Y le ponemos que sea automático, para que cuando pasamos por él, pues vaya cambiando al siguiente punto. Podemos ponerlo en True Air Speed, o en Calibrated Air Speed. Luego, el HNMS, es el inercial. Nosotros podemos ponerle, que tenga un inercial, más GPS, para que no se vaya de calibrar. Tenemos GPS, y por lo tanto, podemos usar los dos, y así no se va estropeando, el inercial. Y ya tenemos arrancado avión, lo único que tendríamos que hacer, ahora, es quitar el grupo de tierra. Y ya estábamos listos para el taxi. Aquí conectamos la radio. Esto está en off. Si lo ponemos aquí, es en Transit Receive. Y si lo ponemos aquí, es en Transit Guard. ¿De acuerdo? Y con esta radio así puesta, podemos conectarnos a las COM1, y las COM2 que hay. Podemos poner al return, para pasar al modo normal. Y aquí tenemos los presets de las radios. Nosotros podemos ver los presets de las radios, las frecuencias que hay, aquí, en el pinógrafo. Por ejemplo, nosotros solemos jugar misiones, donde la general es 2-5-1. Buscamos aquí 2-5-1, y tenemos que es el canal 127. Por lo tanto, si quiero poner en general 1-127, le doy dos veces aquí, 127. Y luego, la flecha. Y automáticamente, tendré la frecuencia, que es de 251. Le vuelvo a dar a Enter, y ahí se queda. ¿Y pero qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una determinada frecuencia que no llega a esa frecuencia? Por ejemplo, 350. Vemos aquí que no tenemos, tenemos varias frecuencias hechas, pero no tenemos la 350. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, es hacerlo mediante esta radio de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando esto está así, o en Transit Receive, lo que está marcando, y está guiando, es esta radio de aquí, la del UFC. Pero, si nosotros queremos controlar esta radio, tenemos que darle a este botón de aquí, que se llama un handoff, es decir, para controlarlo. A partir de entonces, esta radio ya no gobierna, sino que gobierna esta otra radio. Y aquí tenemos el volumen, etcétera, etcétera. También tenemos el squelter, y como veis, ahí está aplicado el squelter. Entonces, nosotros podemos coger, y podemos poner una frecuencia en manual, como pone aquí. Le damos a programación, porque si no, no nos deja escribir, y le decimos, 350, decimal 0, 0. Enter. A partir de ahora, tendremos esta frecuencia, y nosotros podemos hablar por esa frecuencia, pero el problema que tenemos, es que normalmente, no vamos a estar, ahora quiero hablar por esta frecuencia, imaginemos que tenemos, tres frecuencias, de hecho, sería la forma de tener, tres radios en esto, porque una de las radios, se ve anulada normalmente, aunque tengamos dos radios. ¿Cómo hacemos para, si nosotros queremos cambiar, a diferentes frecuencias, y no tenemos esa frecuencia? Porque normalmente, como suele funcionar las radios, en las misiones, es que nosotros nos ponemos aquí, y tenemos una radio, el editor de misiones, lo tiene normalmente, todo hecho, para que sea, 0,1, hablar con guerra, 0,2 para hablar con torre, 0,3 para hablar con misión, 0,4 para hablar con un tanquer, y así vuelves hacia atrás, etcétera, etcétera. Entonces, imaginaos que queremos, una frecuencia que es 350, que no tenemos aquí. Entonces, ¿cómo modificamos? Si la queremos meter, por ejemplo, en el 0,5, que como vemos, el 0,5, en nuestro caso, no es nada más que 110.0. Entonces, lo que nosotros hacemos, es, tenemos que modificar, un preset, de los que hay, para ello, nos aseguramos que tenemos el handoff, y automáticamente, lo que pasamos, es a modificar, los canales, ¿vale? C, de canales, que también es el de cáncer, ¿de acuerdo? Enter. Y a partir de ahora, nosotros lo que podemos hacer, es ponernos en el canal, que queremos modificar, en este caso, nosotros tenemos que darle aquí, a esta ruleta, unset, y aquí vemos, que efectivamente, el canal 0,5, como tiene definido, es 110.000, como estaba marcado, aquí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, es modificar ese canal, ¿y cómo lo hacemos? Pues le damos a cancel, 0, para cancelar, lo que tenemos ahí, y le vamos a escribir, 35000, ahí está, o sea, enter, hasta que se quede con todo, y volvemos a transgresive, quitamos el handoff, y ya tenemos canal 5, en este caso, podemos cambiar de canal, si nosotros vamos aquí al canal, ¿vale? Si se os queda bloqueado, en algún determinado momento, lo que tenéis que hacer, es resetearlo, y automáticamente, ya podréis cambiar los canales, al canal que vosotros queréis, y le damos al handoff, ¿vale? Automáticamente, en este momento, nosotros tendremos, que el canal 0, 0, 5, enter, es nuestro canal 110, o 350, pues lo vemos aquí, aquí lo vemos, se modifica automáticamente, 350, como veis, esto, también en tiempo real, se sobreescribe, con la frecuencia real, es una forma de comprobar, que sea correcto, o no sea correcto, con respecto a poner la radio en AM, no he encontrado manera bendita, de hacerlo, para hacer el refueling aéreo, lo que tenéis que hacer, es primeramente preparar el avión, para que se pueda hacer un refueling aéreo, el avión, si está así, no puede hacer un refueling aéreo, tenéis que instalarle, lo que es la probe, es decir, la manguera, en la parte derecha, para ello os vais al personal de Tiola, y son de repostaje en vuelo, instalarse, él dirá que tiene un tiempo que consumir, tampoco es que tarde mucho, no llega un minuto yo creo, y entonces una vez que ya lo tienes puesto, lo único que tienes que hacer, a la hora de hacer el refueling, es evidentemente contactar con la radio, con respecto al tanque, poner el tacán, con aire a aire, para quedar con él, y ponemos en este switch de aquí, para que haga todo el refuel, a todos los tanques, o solamente en el plan interno, si lo tenemos en off, no podemos rellenar, otra de las cosas, es la posibilidad de nosotros, cambiar el láser de una determinada arma, para cambiar el código, es importantísimo, porque si no va a deciros, que no puede cambiar ningún código, ya que no tiene ninguna arma puesta, tenéis que cargar el data cartridge, que tengáis, insertarlo, y aquí en este momento, tenéis que cargar todo, una vez que esté cargado todo, vosotros podéis cambiar, el código láser de cada uno de ellos, por ejemplo aquí tenemos, que queremos cambiarle a 1588, todas las armas que tengamos en plan láser, lo único que tenemos que hacer, es contactar con el personal de Diorra, hacer el cerco luego láser, y podéis ir por pilón, por pilón, pero yo prefiero secionar todos los pilones, y vamos a cambiarle de las centenas, en este caso hemos dicho, que sería el 1588, por lo tanto le ponemos el 5, menú, entonces le tenemos que decir, que hemos realizado todo lo que queremos cambiar, y ahí está, acaba de cambiar al 1588, en todas las armas, recordar que si vosotros hacéis cualquier cambio, rearmando lo que sea, o metiendo los puntos de preplanning, por ejemplo vosotros podéis poner, si queréis atacar un determinado objetivo, que tenemos por ejemplo aquí, y queréis hacer un punto de ruta, debéis recordar que los puntos de ruta, de determinadas bombas, por ejemplo las, en modo manual del CM802 AKG, van del 30 al 35, tienen que ser nombrados como RP1, o RP6, entonces nos vamos al modo F10, entonces podemos ponerle aquí, y RP1, y RP5, y de esta manera, vosotros lo que tenéis que hacer, aparte de si cargáis, cambiáis cualquier arma, nosotros tenemos que introducir estos datos, y modificar esos datos, para lo que es el Data Cartridge, entonces vamos a menú de tierra, menú, actualizar DTC, actualizar datos, dice que tienes que quitar el dato, que evidentemente tienes que sacarlo, ahí le damos a ver a Jet, ahí está, está en el 3, tienes que abrir la cabina, tiene esos detalles súper chulos, si no te lo da, tienes que hacerlo de nuevo, ahí me lo está dando, no me lo vamos a meter en el DTC, ahí está, y seleccionamos todo, lo que ha cambiado en este caso, es el SMS, la navegación, y alguna cosa más, Enter, vale, y si nos fijamos en el Enter, aquí en el 30, tenemos los puntos que inserta, 31, 32, 33, 34, 35, que coinciden con los puntos del 30 al 35, y por lo tanto nosotros podemos coger, y preparar la bomba, esta de aquí, podemos poner el modo manual, y ponemos 30, 31, 32, 33, también, si estás arrancando el avión, una de las cosas que tienes muy buenas del menú de tierra, que nosotros podemos actualizar y alinear las coordenadas de alineamiento, sin tener que introducirlas aquí, a mano, podemos pedirle que nos las introduzcan ellos, automáticamente, menú, en el personal de tierra, actualizar datos de alineación del INS, o tener coordenadas del parking, automáticamente, pasado un poco de tiempo, se actualizará, coordinates ready, ahí está, si tienes que rellenar algún tipo de servicios, como de agua o lo que sea, tienes que apagar, para que se rellenen los servicios, y ahí está rellenando los servicios completado, una cosa muy importante a la hora de tener en cuenta, aunque esto no se suele utilizar mucho, pero podemos rearmar o reparar, si tenemos el avión dañado, es, evidentemente tenemos que apagar los motores, como ya se sabe, y luego después, es algo muy importante, tenemos que seleccionar este switch, bajarlo, está enabled, es el SEAT Function, entonces, lo que tienes que hacer, es ponerlo así, porque si le vas a reparar, automáticamente, ese avión, va a quedar dañado, digamos que reseteas todos los coordenadas, si caes en una zona enemiga, puedes resetear para que este avión, no tenga ningún código, ninguna información, luego tienes que ponerlo en enabled, y ya podrás empezar, la función está aquí, iniciar reprección, una vez que ya hemos arrancado el avión, ya podemos hacer el taxi, para ello, lo que tenemos que hacer, es primeramente, ver si tenemos algún tipo de chocs, es decir, de calzos, y luego tenemos que quitar, el parking brake, una vez que hagamos esto, nosotros podemos incrementar potencia, para ir poco a poco avanzando, y una vez nosotros nos empezamos a mover, si nosotros le damos los controles, veis que a los pedales, veis que no hace nada, tenemos que darle al nose wheel steering, es decir, al pinky switch, en mi caso, para que aparezca aquí, es en NWS, nose wheel steering, y entonces poder empezar a manejar con los pedales, evidentemente, hemos tenido que pedir autorización anteriormente, para taxi, y cuando nos metemos dentro de la pista, también autorización, producimos las luces, para que sean flash, y nos alineamos, con el centro de la pista, usamos frenos, ahora para el despegue, lo que tenemos que hacer, yo no tengo unas tablas, precisas de cada avión, simplemente estimo, que cuando sé que, la mayoría de los aviones, toma con unos 140 nudos, que eso quiere decir, que a partir de 140, se produce la sustentación, y por lo tanto, ya puedo desesperar, tenemos que trimar, ahí está el pitch stream, si nosotros estamos tocando el pitch stream, veis que se apaga, lo dejamos justo, en el punto donde está bien, vamos a presionar los frenos, vamos a incrementar a 80, para ver que todo está bien, más o menos, 80, 81, y luego soltamos los frenos, y seguimos incrementando potencia, cuando pasemos de 100 nudos, aquí, que todavía no se ve, porque el aire no es suficiente presión, para empezar a mover el, indicar la velocidad, cuando pasemos de 100, ponemos posquemador, quitamos el nose wheel steering, con el pinky switch, para que no se produzcan, esas correcciones que hacemos, dentro del, del, de los pedales, pues que no falle, la que no se meta una hostia, y una vez que estamos arriba, pues ya simplemente mantenemos, con un pitch de 5, más o menos, y subimos el tren de aterrizaje, antes de que llegue a 250, comprobamos que, de pasar del rojo, ha pasado a nada, y por lo tanto, todo va bien, y ya podemos quitar, el landing light, que teníamos que haber puesto anteriormente, hemos despegado, y estamos volando, hacia el waypoint punto 1, lo pasamos como auto, y a partir de ahora, cuando pasemos cerca, de ese waypoint punto 1, esto automáticamente, se actualizará, si veis en el HUD, tenemos el recuadro, que es donde tenemos que ir, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer, es ir al recuadro, pero si os fijáis, también hay un pequeño circulito, que está a la izquierda, eso quiere decir, que nosotros estamos a la derecha, del rumbo, que tenemos que seguir, de la línea, y para ir correctos, tenemos que irnos un poquito, a la izquierda, ahí está, ahora veréis, que este círculo, nosotros estamos a la derecha, del rumbo, y nos está señalando, que el waypoint, está a la derecha, por lo tanto, lo que hacemos, es, nos movemos hacia, el waypoint correspondiente, también aparece aquí, un símbolo, que es cuando estemos, sobre él, ya habremos llegado, a él, más o menos, pero como veis, aunque es recto, estoy a la derecha, de la ruta, por lo tanto, tengo que ponerme, un poco a la izquierda, para ir a esa ruta, centrarla, ahora si estoy bien, y más o menos, ya estoy dentro, de la ruta correspondiente, como veis también, hay una línea, con una tape, que va acercándose, eso son 10 millas, entonces es una visual, de cómo es el acercamiento, a ese punto, vamos a explicar, el time on target, eso es para estar, en objetivos determinados, a una determinada hora, muy importantes, en determinados ataques coordinados, vemos time on target, y aquí tenemos el tiempo, que queremos llegar, por ejemplo, al waypoint 3, me está diciendo, que tenemos que llegar, en 5 minutos, nos quedan, 1 minuto 31, para llegar a ese objetivo, entonces vamos a acelerar, vamos a marcar, hacia el waypoint número 3, estamos perdiendo, vamos a llegar tarde, 1 minuto 43, por lo tanto, tenemos que acelerar, y mientras vamos acercándonos, vamos a poner, lo que es el piloto automático, es simplemente pulsando aquí, y ya tenemos el modo actitud, y queremos poner, altitud también, ahí se mantendrá, a 6211 pies, seguimos con el, time on target, imaginemos que nosotros, queremos llegar, a las 0806, pues nada, 0806, 00, enter, 19 de retraso, vamos a hacerla dando, y aquí tenemos una marca, que nos indicará, a la velocidad que tenemos que ir, para ir time on target, llegar a tiempo, y ahí se pone en el centro, el tema es llevarlo justo en el centro, para ir a tiempo, ahí está el 00, y por lo tanto, llegaríamos a tiempo, a donde tenemos que llegar, emergencias, si veis aquí, en el listado de aquí, tenemos un listado, de los aeropuertos, que están cercanos, a nosotros, estos aeropuertos, responden a partir del 50, a la distancia, que están, y al rumbo, y la altitud correspondiente, y si tiene un LS, y un tacán, imaginemos, nosotros no queremos pensar mucho, no sabemos dónde está ese punto, simplemente tendríamos que seleccionarlo, en los puntos, como 54, 50, lo que fuese, vale, iríamos, pero nosotros no queremos pensar, simplemente tenemos mal combustible, o tenemos algún fallo eléctrico, fallo de motor, y tenemos que atorizar inmediatamente, rápidamente, damos aquí, damos al bingo, y ahora automáticamente, está seleccionado el objetivo, en este caso es el 50, si nos fijamos, está a rumbo 353, pero si os fijáis, no es 353, es 353, sobre el rumbo que llevamos ahora, entonces, lo que tenemos que hacer, es girarlo, y ahí lo tenemos en medio, aparte, es que lo tendremos marcado aquí, como veis, esa es la pista, y podremos aterrizar, sin ningún problema, recordad lo dicho, el berin, no es el berin real, considera que el avión está en cero, y me está diciendo ahora, que está a 4 grados a la derecha, 3 grados a la derecha, etc, continuamos nuestro rumbo, y nos ponemos en FA, no tenemos el rumbo, tenemos que ponernos, otra vez sobre, por ejemplo, el 04, pero no nos aparece el rumbo, como solucionamos esto, ponemos aquí, de nuevo, y le damos a curso, y a partir de ahí, tendremos todo el curso, que teníamos antiguamente, este botón de aquí, es el del bingo fuel, que podemos ponerle, pues la cantidad, que nosotros queramos, por ejemplo, 1000 libras, enter, y ahí nos cantará el bingo, que sucede, por ejemplo, si nosotros queremos modificar, alguno de los waypoints, que tenemos, pues tenemos que ir aquí, a este botón, que es DST, y aparecerá un listado, de todos los waypoints, que conforman el flan de vuelo, si nosotros queremos eliminar, uno de ellos, simplemente tenemos que bajar, vale, por ejemplo al 3, y darle al clear, no lo voy a hacer, imaginemos, que queremos cambiar un waypoint, oye, que nos hemos equivocado, en el waypoint número 2, de acuerdo, vamos al pack, y no es 4, 2, 0, 5, 0, tal, 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 que es lo que hacemos, bueno, ponemos el DST, y estamos en el 2, y en vez de 4, 2, 0, 5, 5, 4, 0, queremos un 4, 3, 0, 5, 5, 4, 0, enter, y veis como ha cambiado aquí, completamente el waypoint, que teníamos del waypoint 2, y aquí también se ha visto reflejado, que queremos cambiar la altitud, porque es muy importante para objetivos en tierra, ponernos en 0, porque se referencian los sensores a esos objetivos, si está a 6 mil y pico, se va a referenciar en el aire, y a lo mejor está en el suelo, pues lo que hacemos es poner aquí, le damos al 0, 0, 0, 0, imaginemos que nosotros estamos volando en un determinado momento, y vemos un lanzamiento de un misil en este poblado de aquí, hostia, hemos visto un misil, vamos a informar dónde está este misil, pues entonces lo que hacemos es, nos dirigimos al pueblo que estaba allí, y lo que hacemos es poner como sensor de interés, el HUD, como con el S1, el DMS switch, del joystick, hacia abajo, hasta que aparezca un asterisco, podemos manejar con el cursor de ratón, ahí, y damos un clic, y automáticamente me pone el rango, ya ha sido cogido, y le damos a marpoint, y en vez de un overfly, le damos a designate, y le damos otra vez, esto automáticamente lo que ha hecho, es poner un marpoint, ha creado un punto, que ha almacenado en la dirección 41, y se almacena desde el 41 hasta el 40 y tantos, en ese punto, ¿cómo hacemos para recuperarlo? bueno, pues nos lo damos a este listado, queremos ponerlo por ejemplo en el punto 5, para informarlo a nuestros compañeros, las coordenadas de lo que hemos visto, vamos a TST, no nos acordamos cuál era, pues el 40, ponemos el 40, y digo, es el último que hemos creado, es el 41, por lo tanto, siguiente, y lo copiamos, nos lo vamos aquí, y donde lo queremos copiar, en el 5, vamos aquí, no está nada, y le damos a paste, PST, y ahí lo tenemos, lo podemos pasar a las coordenadas, oye, longitud norte, 42, 22, 35 norte, longitud este, 042, 29, 35 este, estamos aquí orbitando, y hemos visto que hay un helicóptero caído, oye, que no hemos visto aquí estrellarse, y nosotros queremos informar sobre ello, o tener referencia a ello, porque nos tenemos que alejar, y tenemos que repostar, porque estamos muy jodidos de combustible, muy bien, pues entonces nos vamos aquí, al mal point, vale, y le ponemos un overfly, volamos encima de ellos, y automáticamente me lo crearán el waypoint 42, hay que darle otra vez, porque esto es para confirmar, y ahora me voy aquí, 42, enter, lo copiamos, lo vamos a poner en el 06, enter, paste, lo ponemos aquí, y le ponemos 06, y como veis, me está saliendo en el, no le he cambiado la altitud, pues nada, me pongo 06, 0, 0, 0, 0, enter, y ahí está, ahí podríamos volver, y ahí tendremos a nuestros amigos caídos, otra forma de seguir navegación, es por TACAN, nos ponemos aquí el menú, y ponemos TACAN, y le decimos 022, canal X, y podemos poner un curso, acercamiento 270, y lo arrancamos, modo recibirlo, al ground, lo ponemos, aquí, y automáticamente, estamos escuchando el TACAN, que si nos alejamos lo suficiente, lo veremos aquí, vemos en el HUD, que tenemos la información, de la flecha, y la desviación, lo único que tenemos que es dirigirnos hacia allá, y tenemos la distancia del TACAN, aquí puesta, 111 millas, el audio del TACAN, que lo podemos bajar, bueno, y como estáis viendo, el TACAN ya se está aproximando, hacia el centro, por lo tanto, aquí estaremos centrados, lo que tenemos que hacer, es ir cogiendo ya, el rumbo, se parece mucho al del F18, vamos cogiendo el rumbo, y vamos aproximándonos, hacia esa pista, y está simulada, la pérdida de señal, por la distancia de las montañas, como veis, está dando vueltas ahí, como loco, entonces tenemos que subir, y ahí acaba de pillarlo, justo por tomar la altura, maravilloso, y si nosotros queremos programar, lo que es la aproximación, y el S, de la pista, tenemos que coger, nos vamos aquí al menú, que normalmente estamos en el menú, y nos vamos a en vez de atacar, approach, y en approach, tenemos toda la información, nos está incluyendo, lo que es la aproximación, a la pista 50, porque lo teníamos seleccionado, anteriormente, aquí, la aproximación a la 50, o a las diferentes que haya, nosotros tenemos que buscar, el aeródromo, el número, aquí, y vemos que Baciani, es el aeropuerto que queremos ir, es el 58, por lo tanto, vamos a poner, aproximación al 58, enter, podemos hacer una aproximación, al FAF, o al runway, a la pista, nosotros vamos a ir al FAF, que es el inicio de aproximación, para alinear bien, con respecto a la pista, vamos a dirigirnos hacia, ahí está, el FAF, podemos poner el ILS, en el EFIS, aquí, señalando aquí, o quitándolo, en este caso, me está diciendo, que vamos a hacer, 22X al ILS, vale, ya estamos entrando, y ahí automáticamente, cuando lo ha detectado, ya está mostrando, el ILS, lo único que tenemos que hacer, es seguir, las indicaciones, del HUD, que tenemos dos líneas, para entrar, para aterrizar, y por debajo, 250, vale, sacamos, landing gear abajo, y en cuanto hacemos, el landing gear abajo, cuanto esté, en verde, nos entra la E, bajamos los flaps, y esa E, es, pues como en el FI 18, el vector de actitud, ahí estamos alineados, ahí están las indicaciones auditivas, del marker exterior, ya tenemos en velocidad, simplemente tenemos que, llevar, la altitud, del avión, con la potencia, a más potencia, subimos, quitamos potencia, bajamos, y simplemente tenemos que llevar, el vector de velocidad, al inicio de la pista, tenemos tres verde, comprobado, ponemos el, landing light, ahí viene el glide slope, vamos a darle un poco potencia, recuperar, no tiramos de la palanca, potencia, damos potencia, y esto sube, automáticamente, como veis, sube, simplemente la palanca, para izquierda y derecha, y esa es la actitud, apropiada, como el F 18, cortamos, flare, y, aerofeno, sacamos, el paracaídas, lo tengo en el China Hat, hacia atrás, en mi caso, aquí está, deploy, quitamos el paracaídas, ahí está, y se queda el paracaídas en el suelo, maravilloso, dentro de los módulos desaparece, y ponemos el, no subo el steering, y listo, detenidos. Vamos a hablar del radar, primeramente lo vamos a poner en una pantalla, para que veáis donde está, mucho más cómoda, el radar se compone de dos partes, radar de aire-tierra, y radar de aire-aire, vamos a empezar por el radar de aire-aire, se seleccionan los diferentes modos, pasando por aquí, estos son los modos aire-aire, y estos son los modos aire-tierra, todas las selecciones de los suficientes modos y opciones, se hacen con los diferentes botones laterales que tiene, este radar es aire-aire, se diferencia en tres modos, radar range-while-scan, es decir, rango mientras escaneas, track-while-scan, es decir, traqueas mientras escaneas, y modo velocidad, de acercamiento, el modo range-while-scan, es el más indicado, para detectar blancos muy lejos, aquí se puede ver, como nosotros podemos ver, hasta 80 millas, y 10 millas, el modo track-while-scan, lo que hace, es determinar la velocidad de esos contactos, y puede traquear mejor, dos determinados contactos, para poder ser disparados a la vez, pero no puede detectar, a lo mejor blancos más lejanos, y el modo velocidad, lo que determina, es la velocidad, a la que se acerca, un determinado blanco, y esta distancia, no está determinada por el rango, sino por la velocidad de acercamiento, siendo de aquí a menor, a mayor, esto marca, en escala, a 120 nudos, y esto a 240 nudos, en este caso, el blanco, que se nos acercaría más, sería este de aquí, estos dos, y permiten para ver, aquellos que sean muy peligrosos, no tiene nada que ver, como digo, con la distancia, por lo tanto, este que está aquí, que parece que está muy cerca, a lo mejor es el más lejano de todos, para elegir, y poder actuar sobre este radar, tenemos que seleccionar, que sea pantalla de interés, y eso se hace con el S1, a la izquierda, en este caso, ese uno abajo, si estuviese aquí, o ese uno a la derecha, si estuviese aquí el radar, una vez que tiene el asterisco, nosotros podemos manejar, el cursor, y podemos mover, tanto el rango que queremos ver, con estas teclas, aquí a la derecha, o subiendo, o bajando, por los laterales, podemos ver, aquí que tenemos auto, es la frecuencia de repetición del radar, en alto, lo que tendremos, es una frecuencia muy alta, para detectar, aquellos blancos, que se mueven, y se acercan, muy rápidamente a nosotros, pero tendrá problemas, a la hora de, captar a blancos, que estén flanqueando, o helicópteros, muy lentos, el mediano, es más indicado, para helicópteros, más lentos, y tendremos menos problemas, a flanquear, pero a lo mejor, no pillamos aquellos aviones, que se nos acercan, muy rápido, y el auto, es una media entre los dos, para equilibrar, aquí tenemos la altitud, a la que estamos, a la dirección, en la que vamos, y la velocidad, que llevamos, indicada, aquí es el número de barras, que tenemos, que cada pasada del radar, está realizando, así por ejemplo, si tenemos cuatro, estamos haciendo, una, dos, tres, cuatro, con forma de S, para volver otra vez, de nuevo a la una, eso nos permitirá, escalar en varias altitudes, pero, hará que sea mucho más lento, el proceso, de seguimiento, de esos blancos, puede pasar a una barra, dos barras, cuatro barras, o mejor, dos barras, aquí estamos viendo, por ejemplo, como está pasando, esa segunda barra, en height, esa primera barra en height, y la segunda en auto, para determinar, la frecuencia correspondiente, si no estaría, por ejemplo, en height todo el rato, normal no tiene funcionalidad, me parece a mí, puede estar equivocado, y aquí tenemos el rango, para que sea mucho más rápido, el proceso de escaneo, tenemos 15, que es desde aquí, desde el centro hasta el lateral, por lo tanto serían 30 grados, de escaneo, 60 grados de escaneo, aunque pongan 30, es la mitad, y 120 grados, mejor un 30 grados, por lo tanto, para escanear estas partes de aquí, con el cursor, y evidentemente el SOI, podemos irnos hasta los laterales, correspondientes, no más del lateral, que hay, por lo tanto, si queremos escanear más a la derecha, tenemos que mover el avión, hacia ese lado, en la parte de control, podemos hacer un declutter, para quitar, el ocidente artificial, y el vector de velocidad, y M4, esto es para, borrar el histórico, cada uno de los bricks, que hay aquí, cuadrillos, tiene 4 históricos, que van dibujándose, nosotros podemos dibujar 1, y como veis aquí, se van casi desapareciendo, porque va pasando la barra, si buscamos 2, pues tendremos 2, un poco histórico, el número que tiene encima, es la altitud, a la que se mueven los contactos, esto que tenemos aquí, es el waypoint, al que nos estamos dirigiendo, dentro de cada uno de los modos, nosotros podemos elegir, un contacto primero, y pasaremos al modo SA, que es el modo, en donde podemos escanear, el resto de los contactos, pero ya nos da información, por ejemplo, de este contacto aquí, si pulsamos, en un segundo contacto, tenemos DTT, es decir, doble track, pero todavía tenemos información, del resto de los contactos, estamos en DSA, con doble contacto, si nosotros pulsamos, el S2, Depress, quitamos uno de ellos, y volvemos a quitar, otro de ellos, cuando le pulsamos otra vez, si nosotros pulsamos, a uno de ellos, y le volvemos a pulsar, pasamos al modo STT, Single Track, para quitarnos el Single Track, S2 Depress, podemos seleccionar dos, como he dicho anteriormente, y podemos pasar de uno a otro, con el S2 izquierda, para determinar la información, que nosotros queremos ver, entre uno y otro, no podemos mover, una vez que ya tenemos todo esto, no podemos mover, fuera de ese rango, si tenemos uno de ellos, podemos ver aquí, que no podemos modificar el rango, porque estamos en el modo ASM, si le damos aquí, pasamos a NAM, o si le damos a S2 izquierda, pasamos a NAM y a SM, NAM es modo manual, por lo tanto, permite poner más barras, según nosotros queramos, o más rango, y pasamos al modo Track Wild Scan, con el S2 izquierda, aquí podemos más o menos ver lo mismo, seleccionamos uno de los contactos, que nosotros queremos, lo marcamos, y tenemos lo mismo, podemos marcar otra vez, y podemos hacer un STT, de la misma manera, quitamos con S2 Depress, y podemos seleccionar, los diferentes contactos, que se encuentran, en pantalla, podemos seleccionar uno, y podemos seleccionar otro, haciendo un Dual Track, lo mismo, S2 a la izquierda, va pasando entre uno y otro, se parece mucho entre los dos, pero la diferencia, es que en este modo, tenemos también, el vector hacia donde, se está dirigiendo, los demás contactos, por lo tanto, tenemos capacidad, de ver mejor, lo que está pasando, S2 Depress, para quitar uno, y tenemos igual, el ASM, no podemos mover, fuera, si pintamos en el modo NAM, podemos modificar las barras, como anteriormente, en el anterior, pareciéndose mucho, al modo Race Wide Scan, si nosotros seleccionamos uno, solamente, no aparecerá ese modo, solamente podemos llegar a ese modo, seleccionando dos, y quitando uno de ellos, entonces ahí, si podremos tener, esas dos configuraciones, en el modo Velocity, como he dicho anteriormente, no se puede seleccionar contactos, cuando tú le das, simplemente apareces en el modo, Trade Wide Scan, pero por lo menos, si puedes saber, cuál es el contacto, en qué posición está, señalas ahí, y ahí lo tienes, en todos estos modos, no hay un modo, por lo menos que yo haya visto, que se puede hacer un zoom, sobre varios contactos, aquí puede haber a lo mejor, tres blancos, y no se puede ver, no he visto manera, de hacer un modo zoom, el modo aire tierra, se puede ver también, con el selector, del modo aire tierra, pero vamos a ver aquí, porque si no, nos cambiaría, el radar, a la posición central, accedemos aquí, y tenemos el modo mapa, en el modo mapa, si nosotros le damos a, S2 izquierda, podemos ir pasando, entre los diferentes modos, los que existen, como veis, está el modo mapa, que nos hace una representación, de lo que tenemos enfrente, el modo GMT1, hace una representación, de aquello, que puede tener, movimiento, delante de nosotros, y francamente, es muy difícil de ver, ya que el brick, que representa, el ladrillo, es del mismo color, que el fondo, por lo tanto, recomiendo bajar la ganancia, para ver si lo podéis ver, pero francamente, es muy difícil verlo, como podéis ver aquí, tenemos el contacto, de aire tierra, pero casi no se ve, lo mejor que podéis hacer, es bajar la ganancia, para buscar esos contactos, y a veces desaparecen, podéis señalarlo, y una vez señalado ahí, como sensor de interés, aparte de mostrarnos, dónde está, en el HUD, si estamos en el modo aire tierra, evidentemente, podemos verlo, en el pod, pasando en el modo snow plan, al modo slave, y pasando al sub vector, con el S1 derecha, en este caso, y S2 hacia adelante, para hacer un zoom, y luego el radar, podemos ver, cómo está ahí, que si veis, no está señalado, no está marcado como point, sino que es el radar, el que está dirigiendo, en todo momento, por el modo slave, la posición del TGP, hacia ese punto, por lo tanto, nosotros podemos determinar, dónde están, pero claro, como he dicho anteriormente, este brick, es muy difícil de ver, sobre todo, si lo tenéis en la configuración normal, V3, como veis aquí, no se ve una mierda, entonces tenéis que bajarlo, esto a la configuración G2, para poderlo ver mejor, para desbloquearlo, S2 depress, y ya podemos irnos, a donde nosotros queramos, el modo si, nos sirve para ver, blancos, en el agua, que se mueven, de forma lenta, o parados, aquí lo podéis ver, tenemos dos contactos, y la forma de señalarlo, simplemente te pones encima, le das al blocar, y ahí lo tienes, de tal forma, que luego lo puedes usar como SPI, para poniendo aquí, el pod, tenemos que está, en modo slave, señalamos con el asterisco, nos vamos adelante, con S2 hacia adelante, y luego, acercamos con elevación de radar, y ahí está el contacto, incluso con modo IR, para soltarlo, con modo S2 depress, y volvemos al modo anterior, el modo S2, es el indicado, para aquellos blancos, en movimiento, con alta velocidad, dentro del mar, de hecho, como veis, ha dejado aparecer, lo que son los bricks, que estaban antes, muy definidos, siguen apareciendo, porque hay algo, pero no los detecta claramente, el beacon, no está implementado, el WA, será en un futuro, el radar meteorológico, y el modo TA, es un modo de evitar, colisiones con el terreno, vosotros veis, que está limitado, ahora mismo, a 10 millas, no se puede poner más, entonces, te va a representar, con un código de color, aquel terreno, que está por encima de ti, y lo que está por debajo de ti, aquí podéis ver, que por ejemplo, en este caso, tenemos a 10 millas, las 10 millas, se representan esto, todo esto aquí, esto por ejemplo, serían 2,5 millas, y entonces, representa, pues todo lo que está al ámbar, sería lo que está, casi muy peligroso, para poder entrar, y tenemos dos mediciones, tenemos tanto 60, como 30, como veis, ha tardado en refrescar el otro, porque se queda residente, en pantalla, pero es un refresco, mucho más rápido, si nos metemos en control, podemos poner, la altitud de seguridad, que en este caso son 100 pies, pero podemos ponerle 0, para que sea exactamente a nuestra altitud, hasta 300, para ir con mayor seguridad, una de las características, y funciones muy chulas, del modo mapa, es que tenemos un modo de zoom, si nosotros estamos, en modo navegación, y pasamos al modo de mapa, nosotros podemos pasar, entre modos, con S2 izquierda, entre los diferentes modos, SI, SI2, Bacon, WA, TA, AGR, ¿de acuerdo? pero si estamos en el modo, aire-tierra, y lo ponemos aquí al radar, podemos pasar, entre los diferentes modos de zoom, que también se pueden seleccionar aquí, de tal forma, que nosotros seleccionamos el centro, donde nosotros queremos ir, como si fuese un punto, una vez que tenemos ese punto, nosotros podemos pasar, entre modos, dándolo aquí, o como digo, S1 izquierda, y pasaremos al modo exponencial, donde se ve un poco mejor definido, pero bastante difuminado, lo que nosotros queremos ver, marcamos una zona, que va a hacer un redibujado, y nosotros con S2 izquierda, podemos pasar al modo Doppler, Search 1, que es un modo, que lo que hace es, por efecto Doppler, calcular todo aquello que veo, como veis, en esta zona, hay una zona de sombra, ¿por qué me he puesto mirando un poquito, no hacia allá, que es donde quiero escanear, sino hacia el frente? Porque en esta zona de cono delantero, el efecto Doppler, no puede calcularse, y solamente se puede calcular en los laterales, que es como se mueven con más velocidad, en los modos frontales, el acercamiento, casi no se percibe, en un efecto Doppler, en los laterales sí, entonces, hay que siempre irse, hacia un determinado lado, en este caso, nosotros podemos ver, como es cerca la pista, pero tampoco se puede definir mucho, entonces tenemos otro modo, Doppler 2, que podemos dar con S2, o en este caso, vamos a hacerlo aquí directamente, el modo Doppler Search 2, que es el máximo nivel, en donde podemos ver, hasta las pistas de acceso, la plataforma, edificios, etcétera, etcétera, de tal forma que nosotros podemos, bloquear un determinado edificio, o lo que nosotros queramos, por ejemplo esto, que le hará un redibujado, podemos frisear, para que cuando nos movamos, no le afecte, para estudiar esta imagen, y no tener que estar, moviendo todo lo que tengamos que mover, aunque se mueva el avión, y podemos ver con el pod, lo que hemos seleccionado, en este caso, pues la plataforma, que tenemos aquí, como veis, hemos vuelto al modo RBN, pero tenemos el freeze, no podemos volver, tenemos que quitarlo, y automáticamente ahí volvemos, podemos tener 60 o 15, de tal manera, que nosotros podemos movernos, hacia donde nosotros queremos ver, en modo SP, o en modo Slave, SP sería hacia el centro, Snowplow, hacia donde nosotros queremos llevarlo, y el modo Slave, al punto donde nosotros estamos moviéndonos, en este caso es el Waipo en 1, que está en el centro, pero si nosotros queremos variar, simplemente tenemos que pinchar, hacia una determinada zona, para volver hacia el punto, hacemos ciclamos, y ahí vuelve otra vez de nuevo, el punto esclavo, una consideración con respecto al radar, siempre a lo mejor, cuando nosotros lo tengamos encendido, que se enciende aquí, en este punto de aquí, podemos nosotros silenciarlo, para que no emita, sin embargo, estará todavía el radar, moviéndose de izquierda a derecha, o podemos hacerlo en Standby, pero en Standby parará, pero seguirá emitiendo, por lo tanto hay que tener cuidado, porque un Standby, no significa, que deje de emitir, y por lo tanto, podemos ser detectados, en un RWR enemigo, cuando nosotros tenemos el radar, está muy bien para detectar posibles blancos, pero nosotros no sabemos, qué tipo de blancos son, para eso sirve el IFF, Identify Friend or Foe, es decir, identifica si es amigo o enemigo, la tecla para identificación, es esta, T4 pulsación, comenzar y detener, interrogación IFF, para ello, lo que tenemos que hacer, es pulsarla, pero como veis aquí, no tenemos IFF, no está seleccionado, no hay forma de detectar el IFF, ¿cómo nosotros activamos el IFF? tenemos que irnos aquí, al panel central del UFC, y ponemos los modos IFF, tenemos interrogación, y tenemos el de transmisión, el de interrogación, son los diferentes modos, modo 1, modo 2, modo 3, modo 6, el modo 1, es el modo sencillo, tenemos que ponerlo los dos, nos va a detectar el IFF mágico, damos hacia arriba, ponemos encima de este, ponemos el S1, hacia la izquierda, para seleccionarlo, y damos hacia arriba, automáticamente, pulsando hasta arriba, si no lo soltamos, ¿vale? lo hemos soltado, vuelve otra vez de nuevo a amarillos, si lo ponemos hacia arriba, todos estos se identificarán, cuando haga las pasadas correspondientes, sobre ellos, e identificará los contactos, como rojos o verdes, si vemos que hay mucho amarillo por medio, ese es el histórico, nada más tenemos que bajarlo, a por ejemplo un histórico 2, si soltamos, automáticamente esos históricos, vuelven a ser amarillos de nuevo, si nosotros ponemos en transmisión, en el modo 2, y el modo 2, también, al darle un IFF, vemos que es un modo poco más realista, nos marca a todos enemigos, porque nosotros, no tenemos puesto, el código correspondiente, como tiene que ser, es decir, nosotros tenemos que ver, este código del que está aquí, y poner el código que corresponda, y todos tienen que tener ese mismo código, si no, todos serán enemigos, por lo tanto, mucho cuidado con el modo 2, en misiones muy realistas, puede molar, si se implementa o no, o sea, no seleccionarlo nunca, modo 3A, seleccionamos, tanto en interrelación, como en transmisión, y al darle el IFF, podemos ver, más o menos, se parece al modo M1, también, puede seleccionarse ese modo M3A, pero, recomendaría, sobre todo, si estáis jugando en single player, el modo M1, y el modo M6, es el modo, en donde, si tenemos otro JF17, que sea volado por un humano, es el modo que tenemos que seleccionar, en este modo, aquí podemos ver, que los contactos verdes son aliados, es el modo realista, pero los contactos enemigos, aparecen como desconocidos, y es que no han sabido responder, eso no quiere decir, que sean enemigos, pueden ser un vuelo civil, pero claro, existe otro método, mucho mejor, para identificar aliados enemigos, sin utilizar nuestro radar, y por lo tanto, pasar desapercibido, bueno, nos podrían detectar ellos a nosotros, pero por lo menos, no estamos emitiendo señales de RWR, están aquí, nosotros podemos pausar, no tenemos señal, pero si podemos detectarlos, como lo detectamos, con el datalink, para ello nos conectamos al canal 199, nos ponemos como master en nest, ahí tenemos nuestros contactos, nosotros podemos ponerlos, y tardan un tiempo en aparecer, pero estarán ahí, ahí podemos ver, aquellos que son aliados, y aquellos que son enemigos, ya que están suministrados por el AWACS, que nos está sirviendo la información, de hecho, también nosotros, evidentemente, podemos utilizar nuestro radar, para identificar, aquellos contactos, que son más o menos, viendo en el mapa, podemos seleccionar el Red Well Scan, y automáticamente, nos aparece una línea, indicando cuál es el que tenemos seleccionado, en este caso, es este de aquí, que como veis, aparece en amarillos, porque no son identificados todavía, en modo aire-aire, tenemos tres tipos de armamentos, unos son los misiles, del largo alcance SD10, que están agrupados aquí, como podéis, en cuatro, los de la sala, son los PL5, que serían como los CD-Winder, y luego tenemos el cañón, para nosotros pasar al modo aire-aire, tenemos que pasar al modo aire-aire, en este caso, con el BOAT switch, hacia delante, o T1 alante, y entonces, nosotros tenemos los SD10, y tenemos que activarles, si no están activos, estarán en off, y tardan un tiempo en activarse, una vez que estamos, tenemos que ponerle Master and On, si no, no podremos ponerlos, luego podemos cambiar de armas, con S8, seleccionando cada uno, de los distintos misiles, que tengamos, y entre ellos, podemos seleccionar, con el Pinky Switch, el de los Will Steering, para seleccionar, las distintas estaciones, como vemos, tenemos los SD10 armados, esta preparación en auto, o en manual, tenemos el Weapon, que tenemos, podemos seleccionar aquí, evidentemente, el PL5, o el SD10, hemos quitado el Missile Beat Off, lo único que tenemos que hacer, es seleccionar un blanco, una vez tenemos seleccionado ese blanco, podemos seleccionar un Dual Track, entonces tenemos dos, podemos pasar a ellos, distintos, como he dicho anteriormente, con el S2, a la izquierda, y lo que nos indica, en esta parte de aquí, en el HUD, tenemos un indicativo, de la distancia, a la que está, aquí podemos ver, en el rango del misil, a qué distancia está, con respecto a nuestro lanzamiento, este es, lo puede evadir, este va a alcanzar el misil, pero sin maniobra, se escapa, y este es, el de no escape, incluso con maniobra, aunque no es efectivo, siempre 100%, y aquí este es el de pasarse, todo esto se representa, con un icono que hay aquí, encima de la caja, que indica, que está fuera, cuando está en lanzamiento, estará aquí, y cuando está, que ya no escapa, en la parte de abajo, vamos a verlo, aquí nos está indicando, en el HUD, cuál es el tipo de misil que tenemos, y en TWS, como digo, puede pasar entre, izquierda, S2 izquierda, va a pasar entre uno y otro, aquí vemos, la velocidad, a la que nos estamos acercando, y el cuánto está, en este caso está a 0 left, si nosotros pasamos S2 izquierda, tenemos el otro, está a 10 grados, a la derecha, 11 grados a la derecha, como veis, hay un punto, que indica, donde deberíamos lanzar, para alcanzar, el mejor efectividad del misil, sobre un objetivo, que está acercándose, eso es porque, evidentemente, este blanco, va a hacer izquierda, a gran velocidad, y de esa manera, ahorraría bastante, mucho más el misil, aunque lo perdamos aquí, le pasamos a medio, porque está flanqueando, y ya podemos pillarle de nuevo, cuando se pone intermitente, como habéis visto, pues se puede perder la señal, cuando va a pasar, a la zona de donde pude lanzar, que está el rango ahí, esto, el icono se transforma, en la parte izquierda, y va bajando, con respecto a la distancia, y ya dice, in range, y cuando podemos disparar, estará en la parte de abajo, podríamos disparar ya, efectivamente, evidentemente, cuanto más nos vamos acercando, el círculo se va haciendo, cada vez mayor, hasta que se hace enorme, y aparece, el mayor que debajo, ese símbolo de la flechita, aparece debajo, siendo el momento, en que nosotros podemos, mejor disparar, y splash, nosotros podemos pasar, a modo Doof Fight, cuando estamos muy cerca, de un determinado objetivo, con el botón S1, hacia adelante, de esta manera, entraremos, en el modo Doof Fight, que pasará, a un modo vertical, como podéis ver aquí, está realizando, un barrido vertical, en un rango, horizontal estrecho, para coger, lo que hay desde, este punto más o menos, hasta ahí arriba, darda un tiempo en cogerlo, si nosotros damos, al S2, hacia arriba, pasaremos al modo Bole, si ponemos, al S2 derecha, pasaremos al modo Hood, donde escaneará, solamente la parte del Hood, puede ver aquí, y si pasamos otra vez, al modo S2, hacia atrás, pasamos al modo vertical, para salir de este modo, al modo anterior, S1 Press, y volvemos al modo normal, que teníamos anteriormente, podemos ver los blancos, modo Bole, y cuando pase más o menos, el radar, por el modo Bole, ahí está pasando, queremos rechazar este, y queremos coger este otro, tenemos que quitarlo, y ahí está, con el S2 Press, y pasamos por este, una vez que tenemos eso, podemos pasar al modo T5, cuando pasamos por el delante, podemos ponerle ahí, y nosotros podemos lanzar un P5, con radar, cuando tengamos una determinada distancia, podemos disparar ya, si queremos, ahí lo estamos marcando, ya tiene marcación, y podemos disparar, aunque estamos en rango, todavía no estamos bien, podría esquivarlo, vamos a esperar un poquito más, ahí está, fuego, a ver si dirige el misil, Splash, podemos quitar el modo radar, para nos dar aviso, para eso tenemos que poner el punto, sobre el contacto, ahí, para que llegue a ponerse, porque a veces no llega a ponerse, inmediatamente le he tenido que dar a T2 pulsación, modo manual, A, G, control designado del misil, en modo Fight, es como un modo cage, un cage, y el último modo aire aire, es el cañón, que tienen todos los aviones, en este caso, nosotros podemos seleccionarlo, y en cuanto ya esté preparado, aparecerá la Piper, pero si nosotros disparamos, no aparecerá nada, tenemos que darle, a este botón de aquí, Feed, para recargar, y una vez que se haya recargado, nosotros ya podremos disparar, pero, ¿qué es lo que sucede? que este Feed, solamente tiene tres o cuatro veces, y si se sobrepasan, el cañón ya será totalmente inútil, no se podrá utilizar, aquí, en el centro, tenemos el número, de balas que nos quedan, ahí, estáis viendo, como en el modo range, se empieza a ver, la distancia, y simplemente tenemos que disparar, pues poniendo la Piper, en el sitio correcto, esto, en este caso, vamos a hablar ahora, del armamento de aire-tierra, tenemos dos bombas, las MK82S, que se abren, también tenemos las tontas, pero más o menos, son las mismas formas de tratar, para ello, nosotros lo que tenemos que hacer, es aplicar el T1C-TRAS, a entrar en el modo aire-tierra, y a partir de ahí, nosotros podemos seleccionar, el armamento, con el S8, y el pinky switch, para seleccionar la estación, que nosotros queramos lanzar, también seleccionamos aquí, el armamento, evidentemente por aquí, como el MK82S, y el modo lo seleccionamos, como modo CCIP, el primer arma más sencillo, decimos, que número de armas queremos soltar, en este caso, queremos soltar las 4 que llevamos, en un intervalo, por ejemplo, de 300, el fusible, podemos poner, tail, nose tail, safe, gun, nose tail, no hay indicación, de que vaya bomba, se va a abrir automáticamente, no se puede elegir, como en el F18, que puede que tenga free fall, o no, y este de aquí, es la altitud de seguridad, como vamos a lanzar muy bajo, vamos a ponerle 0, para que se permita abrir, si no, no se lanzará, como podéis ver en el HUD, aparece una línea, que es discontinua, porque está por debajo, el vector de velocidad, en cuanto aparezca por encima, automáticamente será línea continua, aquí se puede ver, como está en línea continua, lo único que tenemos que hacer, es llevárnosla, al punto que queramos llevárnoslo, y lanzar, mantenemos presionado el disparo, y ahí está el fuego, para el modo CCRP, o auto, vamos a utilizar las GBU12, que veis aquí, que son más alargadas, que van por la ser, el código de la ser, tiene que ser puesto en tierra, no puede modificarse en aire, pero si te doy una información, de cuál es el código que tienes, damos el modo aire-tierra, seleccionamos las GBU12, en este caso vamos a recoger una, y vamos a ponerle, que sea un noise tail, y como veis aquí, tenemos el 1688, que no se puede modificar, para lanzarlo, dependemos de un laser, ya puede ser un hot attack, u otro elemento, nosotros vamos a poner nuestro laser, con el pod WMD7, le damos a off, un gauge, y seleccionamos, y en el hood, podemos ver donde estamos mirando, si no tenemos claro, vamos a enseñar a por el centro, de la X de Cubuleti, y ahí está, vamos a hacer S2 hacia adelante, ahí tenemos un zoom, S2 a la izquierda, para pasar a modo IR, antena de radar, elevación, buscamos uno de los elementos, por ejemplo, este de aquí, le decíamos con point track, podemos ajustar el brillo, podemos decirle que sea, el laser man, manual o auto, para encender el TGP, tenemos que poner esto, CLDP, cuando lo pones en modo combat, no se pone, o sea, tienes que tenerlo presente, el código, vamos a ponerle, el 1688, 1688, como veis, tenemos el modo auto, por lo tanto, procedemos a atacar, para ello, en el HUD, aparece un indicativo, una línea, como en el F18, y tenemos una línea pequeñita, con líneas discontinuas, y una parte continua, tenemos que llevarla al centro, y mantenerla en el centro, poco a poco, esa línea continua, se va a ir rellenando, discontinua, se va a ir rellenando, y cuando suena un pítido, es entonces, cuando tendremos que mantener apretado, el botón de soltar, ahí está, mantenemos, veis como va bajando la línea, en continua, ahí está el lanzamiento, estamos laseando, y ahí va, explosión, para utilizar el modo datos, vamos a utilizar una bomba, MH84, para ello, nos ponemos en el modo, aire y tierra, y elegimos la bomba, en este caso, la MH84, y aquí en el modo, utilizamos el de dos, nos vamos, y le dejamos la altitud, como esté, para entrar en este modo, nosotros tenemos que poner, el S1, abajo, hasta que aparezca aquí, el icono, ahí está, y en ese momento, aparece un línea, igual que la del CCIP, lo único que tendremos que hacer, es señalar, el sitio que nosotros, queremos llevar la bomba, en este caso, por ejemplo ahí, y entramos en un modo auto, pero no nos ponemos en modo horizontal, sino que continuamos con el rumbo, pero sin bajar tanto, ahí está bajando, mantenemos presionado, la bomba, y ahí está, y explosión, como un modo CCIP, pero no tenemos que bajar, absolutamente tanto, las MK20, son unas armas destinadas, sobre todo, a contra infantería, para lanzar estas bombas, por ejemplo, lo que vamos a hacer, es ponernos en modo, aire-tierra, seleccionamos las armas, como MK20, seleccionamos el número, en este caso 4, le vamos al intervalo, vamos a poner el 500, pies, fuse, le ponemos en el nose, por ejemplo, lanzamos en modo auto, nos vamos a el HUD, presionando ese 1 abajo, hasta que aparezca la estrella aquí, y ponemos donde nosotros queremos marcar, podemos marcar aquí, por ejemplo, vamos a marcarlo aquí, ya lo único que tenemos que hacer, nos ponemos con esa línea que aparece, le vamos por la horizontal, están las líneas, se va a rellenar, va a bajar, mantenemos presionado, lanzamiento. las M200, son unos misiles bomba, que sirven para destrozar, estas de aterrizaje, para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a poner en modo aire-tierra, vamos a ponernos en modo auto, vamos a decirle que el weapon es el 200, safe, no, en este caso vamos a ponerle que sea el nose, vamos a ponerle cuantidad, vamos a lanzarlos todos, teníamos un total de 6, el intervalo va a ser unos 400 pies, y ya está, vamos arriba, seleccionamos con el S1 abajo el HUD, y entonces lo que hacemos es seleccionar el objetivo, y esto es importante, esto tiene que estar seleccionado en mitad, de donde nosotros queramos lanzar, no al principio, entonces por ejemplo en este caso, vamos a colocarlo en el centro, ahí está, y por lo tanto es un CCRP, y automáticamente lo que salen son una serie de elementos que están en paracaídas, que entran en vertical, si está bien alineado, pues entonces podríamos romper lo que es la pista, si lo lanzamos en CCIP, lo dicho, hay que hacerlo sobre el lado mediano, ahí está, pero claro, el problema que tiene, es que no penetra tanto, por eso es mejor lanzarlo en modo CCRP, el tema de cohetes convencionales, es muy sencillo, seleccionamos el tipo de cohete, en este caso el 90, evidentemente es en modo CCIP, Fuse, y vamos a ponerle uno en uno evidentemente, porque solamente tenemos uno en este caso, el otro es otra cosa distinta, si tuviésemos otro serían dos en dos, entonces ya en la pipe, en el HUD podemos ver la pipe que podemos disparar, pero si os fijáis, esto es importante, viene un ready cruzado, creo que esto es un bug, porque lo único que tenéis que hacer, fijaos, como le tengo que tener aquí, y ese ready desaparecerá, ¿lo veis? ya está, entonces ya sí podremos lanzarlo, tenedlo presente, porque eso yo creo que es un bug, y entonces por lo tanto tenéis que, de todas formas siempre está bien comprobar todas las armas, que están ready en el HUD, una vez que lo tenemos, simplemente tenemos que llevar la piper al objetivo, y apretar el botón rojo del lanzamiento de armamento, no existe una medición de rango, para saber si estás en rango efectivo o no, simplemente más o menos es por estimación, tus leñales aquí ya tienes un rango de uno en dos, disparando, ahí está, y como veis es bastante difícil acertar con cohetes estándar, y eliminar cualquier objetivo terrestre de tanques, el otro tipo de cohetes que existen son los cohetes guiados por láser, no solamente la 10 los tiene, lo ponéis en modo aire-tierra, y eso lo seleccionáis, son los BRM, como veréis tiene el código láser puesto aquí, y tiene que ser puesto en tierra, pues ya está puesto en modo directo, está puesto en ready, fijaros que está en ready, como he visto anteriormente, y tenemos que buscar evidentemente el láser, porque uno lo tiene que lasear, o un hot attack, o nosotros, vamos a poner por ejemplo este de aquí, tenemos el código, 1688, y está en automático, in range, ya te lo está diciendo ahí, lanzamos, 1, 2, y el misil automáticamente se dirige al blanco, maravilloso, de hecho incluso podemos señalar otro más, pero claro, habrá que ver si le da o no le da, tiene que depender mucho del tipo de blindaje que tiene, si le hace daño o no le hace daño, el C-701, esos pequeños misiles que están ahí, en los exteriores de las alas, solamente se pueden llevar ahí, y son los cómodos Maverick, tenemos modo televisión y modo IR, para ello lo mismo de siempre, aire-tierra, y ponemos el 701 que es este, podemos poner el IR o el de televisión, vamos a poner el IR primero, y da igual lo que pongamos aquí, no es nada, y tiene que producirse un alineamiento, son unos 3 minutos, en este caso como estoy empezando en el aire, ya empiezan alineados, pero tenedlo presente antes de lanzar, ¿de acuerdo? hasta que no esté ready, no se pueden lanzar, para ello tenemos que hacerle el power on, y se pondrán de stand by a ready, en el momento en que se pongan, ¿de acuerdo? una vez que lo tenemos, nos vamos a la cámara, en este caso es el pod, y tenemos el TV y el recuerdo, ahí está, le damos a off, hace el bit test, y se pone en ideal, tú simplemente tienes que darle a on otra vez, y ahí lo tienes, está en modo slave, o en modo snowpland, si está en modo snowpland, está ahí, por lo tanto, nos llevamos el S1 a la derecha, para marcarle, como sensor de interés, y como veis, aquí en el HUD, podemos ver dónde está señalando, vamos a señalar con esa cruce, trabajándola con el TDC, ahí, y automáticamente tenemos el objetivo, movemos aquí un poquito mejor, ¿vale? y vamos a ponerle mejor brillo, para poder ver un poquito mejor, una vez que lo tenemos, podemos hacer hacia delante, con el S2 arriba, o podemos poner aquí, wide on the road, buscamos el objetivo que nosotros queremos tener, y aquí le ponemos el número de metros, que va a tener este objetivo, va a ser 15 metros, 45 metros, 135 para un barco mejor, 400 metros o lo que sea, en este caso es un tanque, son 5 metros, es estándar, señalamos, ya está marcado, ya está estabilizado sobre el suelo, en este mismo momento, en un rango de 6 a 4 millas, lanzamos, ya está, sube hacia arriba, evidentemente la cámara deja de existir, porque es la cámara del misil, y ya es una alma de dispara y olvida, si se mueve ese objetivo, va a ir a por él. El de televisión, es lo mismo, recordad que si se ve desde lejos, como veis, tenemos aquí una distancia de unas 6 millas, más o menos lo que estamos viendo, es mejor una cámara del MW7, y por lo tanto podemos hacer un slave, al punto que estemos señalando, por lo tanto se señalaría, lo único que tendríamos que hacer, es darle al select target. Dentro de los misiles de tierra navales, contra barcos, tenemos a la izquierda nuestra, el CM-802AK, evidentemente tenemos que tener el master and on, nos ponemos en modo aire-tierra, con el T-1 hacia atrás, y las elegimos como 802. Tenemos varias formas de ataque, tenemos modo directo, tenemos modo CO de coordenadas, y modo line of sight, que es lanzamiento, como si fuese un modo matdoc, donde el misil se activa inmediatamente, y derriba lo que tiene hacia el frente. En el modo directo, nosotros podemos introducir un punto de ruta, con los sensores que nosotros tengamos, y en el modo coordenadas, nosotros tendremos que introducir las coordenadas a mano, por lo tanto siempre es mejor, introducirlo con el modo directo. Podemos lanzar la cantidad, el nivel del mar que tenemos, y esto es importante, en esta versión que yo tengo, tiene un bug, de tal forma que si nosotros ponemos target small, no funciona, esto no debería ser así, por lo menos ponerle target mediano, que sería un tanker, vamos a atacar de barcos de guerra, sería un small, pero ya os digo que pasa por encima. Una vez que ya tenemos hecho esto así, nosotros nos vamos a control, y ahí podemos decir si queremos que vaya por alto, mediano o bajo, el vuelo del misil. En el TP, lo que tenemos es para nosotros, controlar que este misil haga un giro, así de tal manera, si nosotros tenemos los barcos aquí, nosotros podemos hacer que vaya recto, o podemos hacer que haya un arco, para evadir determinadas amenazas que haya por el medio, por ejemplo, algún tipo de batería antivisil. Estos puntos pueden ser creados en tierra, ya que tienen que ser transferidos al data cartridge, para ser actualizados. La forma de hacerlo, si una vez estuviésemos nosotros en el aeropuerto, sería habilitando esto, poniendo un punto, y nombrándolo como RP1. Luego después, pediríamos que la gente que está en tierra, nos actualizase el data cartridge, y aparecería aquí como waypoint punto número 30. Como nosotros no lo tenemos, aquí se puede ver todos los puntos que pueden ser utilizados, en el CM802 AKG, y en el CM802 AK. Si nosotros estamos en vuelo, ¿cómo utilizamos ese punto de ruta? Pues utilizamos los sensores que tenemos. Nos vamos a la parte de abajo, para seleccionar lo que es el radar, y vamos a pinchar un SPI. Nosotros a la hora de hacer, nosotros podemos pinchar en cualquier punto, si por ejemplo pinchamos aquí, tenemos un SPI creado, es decir, un sensor de interés, un punto de interés. Entonces vamos a generarlo por ejemplo aquí, que queremos que cambie aquí, y ahí está nuestro sensor de interés. Estos sensores de interés se almacenan en el waypoint 40. Nosotros podríamos generar también ese punto, por ejemplo, generándolo en el nivel 41, copiándolo en el nivel 41, pero ya lo tenemos puesto, ya lo tenemos copiado, por lo tanto no hace falta copiarlo de nuevo. Vamos aquí al listado de emisiones, de puntos, y nos vamos al 40, y ahí está nuestro SPI. Lo copiamos, y nos vamos al 30, y lo pasteamos. Lo único que tenemos que hacer ahora, es coger, llevarnos al SMS, y nos ponemos, comprobamos evidentemente otra vez, que está en mediano, para evitar ese bug, y nos metemos el punto, ahora sí aparece el punto 30. Podemos hacer un pop-up, un skim. Hay que tener cuidado en el pop-up, porque a veces puede grabar, propio del misil, puede captar otro target, y puede entonces eludir el target, que nosotros estamos intentando conseguir. CC significa, que va a estar activo el misil, a cuando esté a 25 millas, de el blanco, que nosotros queremos captar. Es importante, si por ejemplo, sabemos, lanzamos el misil, este tiene 100 millas de recorrido, si queremos evitar, determinado blanco, que esté antes, barcos o lo que sea. Y EFF, el radar del misil, va a estar activo inmediatamente, nada más despegar del avión. Para poner nosotros las coordenadas, no se ponen aquí, no se introducen aquí, sino que se introducen, con respecto al sensor, que nosotros tengamos, ya sea como un TGP, o en este caso, el radar, aire-tierra-de-mar. Ahí tenemos un contacto, entonces vamos a poner, primeramente que sea, con S2 izquierda, un modo S, para verlo un poco más definido, más cercano, y vamos a señalar uno de ellos. Ahí está señalado. Una vez que nosotros, ya más o menos, estamos a un rango apropiado, de ese misil, veis aquí que va a hacer, el recorrido que va a hacer, nosotros lanzamos el misil. Él va a hacer el vuelo pertinente, que considere, y se va a dirigir, primeramente, al punto de RP-1, que es el punto de giro, que nosotros le hemos marcado, para que evite, lo que tenga que evitar, que podría estar, por ejemplo, por allí. Ahí están los blancos, fondo, pues las dos colones de humo, son de las chimeneas, va a ir girando poco a poco, hasta ir encarando, a los blancos correspondientes. Hay que tener en cuenta, que ese punto de giro, hay que hacerlo lejano, porque, tarda bastante en girar. Ahí está haciendo el pop-up, lo ha cogido, como veis tiene un fallo, con respecto, si lo hizoas esto, y es pequeño, no lo cogería. El blanco no se va a defender, no va a haber problema, lo único que va a hacer, es, impactar, sobre el objetivo. El otro método de introducción, de coordenadas, repetir, hay que poner esto en medio, para que lo pueda coger, es el de COO, vale, aquí vamos a hacer un skin, por ejemplo, y que transcurra, en bajo, tp no vamos a poner ninguno, en este caso, y tenemos que introducir, las coordenadas, para ello, lo que tenemos que hacer, es darle aquí, y entonces tendremos que introducir, las coordenadas a mano, como nosotros no sabemos, las coordenadas, pues tendremos que buscarlas, en este caso, es un poco coñazo, y no veo el porqué, tener que utilizar este método, salvo que solamente nos den esos datos, y no tengamos ningún sensor, ni nada, se nos haya estropeado el radar de tierra, alguna cosa, que sea, un JTAC, nos ha dado las coordenadas correspondientes, por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer, es, nos ponemos, para obtener las coordenadas, en este caso, nos ponemos otra vez aquí, y le damos, esto automáticamente, nos ponemos en el listado, y nos vamos al punto 40, y lo tenemos aquí, vamos a poner aquí el SMS, para cuadrar lo que es las coordenadas, en este caso serían 41, 51, 15, 41, 51, 15, y este, 0, 41, 43, 0, 41, 43, 56, una vez que ya las tenemos lanzadas, lo único que tenemos que hacer es lanzar, y ese dirigirá a las coordenadas que nosotros le hemos marcado, en este caso coincidiría con el Lost, sería lanzado hacia el frente, el siguiente misil, CM-802 AKG, se tiene que poner como CM-8, y este no hay control, no hay pantalla de control, tienes también sistema de coordenadas, sistema directo, y sistema manual, el sistema manual, se podrá introducir las coordenadas, tanto, 30, 31, 32, 33, 34, 35, para definir una ruta, a ese misil, de tal manera que nosotros podemos ir por un determinado valle, o lo que sea, eligiendo una serie de puntos, esos puntos se definirán en el F-10, en tierra, y luego después se le dirá al personal de tierra, que actualice tu data cartridge, aquí no se pueden definir, a no ser que nosotros, volando, estuviésemos definiendo uno a uno, y copiándolos al punto 30, 31, 32, 33, como hemos definido anteriormente, en el punto 30, con el radar, en el punto directo, es el que más será usado, nosotros tenemos que definir el target, correspondiente, donde está ese target, entonces, ese target, vamos a definirlo ya, con el modo S, como hemos hecho anteriormente, y vamos a darle, para hacer un modo exponencial, ahí está señalado, y lo tenemos copiado, automáticamente, en el punto 40, por lo tanto, no tenemos que hacer nada, porque es el modo S, como veis aquí, ya no tiene que elegir el tamaño, porque esto, nosotros lo controlamos, vamos a dirigir el misil con la cámara, vamos a hacer un pop-up mejor, para elegir en el último momento, y vamos a hacer, que el vuelo sea alto mejor, para ir controlando nosotros, donde vemos los blancos, nosotros lo que hacemos, es lanzar el misil, y el misil se atra, disparado en esa dirección, una vez que hemos hecho eso, tenemos que ponernos aquí, y tenemos que poner el pod, en este caso es el link, y ahí tenemos configuración, de lo que nosotros estamos lanzando, tanto 1 como 2, aquí no hay señal, en el M2, en el M1 o 6 señal, nos está diciendo, en todo momento, en qué coordenadas está volando, por lo tanto, más o menos, podemos hacer una referencia, por donde anda ese misil, y si tuviese varios puntos, iría diciendo, 1 de 4, porque son 4 puntos los que hay, aquí son las millas, y esto es una forma de, por lo que he podido comprobar, para sacar la cámara de televisión antes, pero puede hacer estallar el misil, o sea, que es mejor que no tocarlo, cuando el misil, esté en una determinada distancia, ese pod, nosotros tendremos, enlace con él, y podemos dirigir con el TDC, la posición del misil, a unas 15 millas aproximadamente, ahora ya tenemos que ponerlo, en el asterisco, ahí tenemos, señal, tenemos que bajar, y como podéis comprobar, es bastante complicado, vale, tenemos uno de los blancos, ahí están los blancos correspondientes, podemos hacer un zoom, si queremos, o hacia atrás, para verlo mejor, ahí tenemos el blanco, podemos llevarle, y, al final, impactamos contra el blanco, en el modo CC, nosotros podemos hacer un desvío, hacia una determinada zona, que sería el PP, aquí podéis ver, los PPS van, del punto 36 al 39, por lo tanto, teníamos que definir, un punto correspondiente, que fuese, en el 36, vamos a atacar, una ciudad, que se encuentra, por ejemplo, por aquí, vamos a ver el modo mapa, entonces vamos a poner, nuestro punto de enlace, por ejemplo, ahí está, ahí se puede ver en la ciudad, vale, con esos puntos, un poquito más blancos, vamos a atacar la ciudad, desde aquí, vamos a hacer que enlace, en este punto de aquí, el punto de enlace, nosotros no ponemos, lo que queremos atacar, ¿de acuerdo? ponemos el punto, donde nosotros queremos que conecte, para nosotros visualizarlo, desde antes, eso es importante, nosotros le damos aquí, por ejemplo, que sea alto, pop up, PP, el no lo tenemos, tenemos que transformarlo, está mismo en el punto 40, por lo tanto, lo ponemos en el punto 40, copiamos, y nos lo llevamos al 36, que es el punto del PP, una vez que tenemos hecho esto, nosotros podemos ir aquí, podemos ir aquí, y podemos definir el punto 36, que queremos, es el punto de enlace, que nosotros queremos que, que se active el misil, para ello simplemente, evidentemente tenemos que darle power on, siempre, a estos misiles, ¿de acuerdo? nosotros lanzamos, y ahí lanzamos el misil, que se descapuchará ahora, ahí está, y entonces, cogerá rumbo hacia el sitio, donde tiene que ir, para ser activado, ahí se está dirigiendo, según la altitud alta, que le hemos puesto, enlazamos con él, y ahí está, nos dice lo mismo exactamente, la distancia a la que está, del objetivo, más o menos, son las 15 millas, se activará, aquí se inicia una cuenta atrás, cuando va a ser activo, ponemos el S1 a la derecha, para poderlo manejar, y se nos conecta a la cámara, hacemos, que se vea mejor, y empezamos a buscar, hacia abajo, buscamos nosotros, nuestro objetivo, ahí está la población, que nosotros queremos atacar, y vamos a elegir, nuestro, almacén de armas, que es ese de ahí, por ejemplo, nosotros sabemos que es ese, entonces nos dirigimos ahí, nos ponemos hacia arriba, vamos a ponerlo un poquito, como en esto, se puede controlar un poquito mejor, la ganancia, pues no lo sé muy bien, pero este debe ser el tiempo, en que va a explotar, nosotros evidentemente, lo ponemos en piloto automático, para manejarlo, tranquilamente, el misil sigue su curso, hacia el objetivo, que nosotros le hemos marcado, lo seguimos apuntando al alto, para que entre un poco más vertical, si no entraría mucho más horizontal, y tendríamos problema, a lo mejor con algún árbol, ahí está, nuestro objetivo, y que nos han dicho, que las habitaciones del malo, malote, están ahí, en esa ventana de ahí, y se la colamos en toda, su cara, un misil, muy chulo, el siguiente tipo de munición, es la GB6, y tenemos varios tipos de bombas, unas que son, como bombetas, las HE, que son alto explosivo, y luego tenemos, se abren, abren un paracaídas, e inciden, pequeñas bombas, de penetración, agrandos objetivos blindados, entonces lo que vamos a hacer, es como siempre, tiene que estar armado, tenemos que hacerle un power on, le vamos a seleccionarlos, en este caso, son los GB6, y como veis aquí, no tenemos ni idea, de cuál es la GB6, que está siendo usada, porque no te dice, si es alto explosivo, o si es la de bombetas, las dos son exactamente iguales, entonces tienes que tener en cuenta, tienes que saber, cuál es el que ha puesto, dónde lo has puesto, etc, etc, vamos a poner pre-plan, para ello tienes que tener, unas coordenadas correspondientes, de un blanco, que te ha pasado, un cota-tanco, anteriormente en la misión, esto es un arma de cluster, es decir, de dispersión, aquí es donde se abrirá, aquí a altitud, esto es fusel directo, pero da igual, aunque está simulado, el que ahora penetra el arma, el efecto sí mismo, y luego el intervalo, pues se lanzó más, nos vamos aquí a control, tenemos el PP, y este no sé qué es, para qué es, y tenemos el channel, el channel es para, tenemos que ponerlo, como se indica aquí, en el 36 al 39, en PP, reservados por las GB6, y las L6, entonces nosotros, tenemos que saber este punto, de antemano, para ello evidentemente, alguien nos ha pasado las coordenadas, podemos elegir por ejemplo, este blanco de aquí, vamos a coger las coordenadas de precisión, aquí, en este caso, y para ello, simplemente tenemos que ver, añadir estos ceros más, nos vamos aquí, al listado, y nos ponemos en el 36, y vamos a introducir, lo que son las coordenadas, 5, enter, y en este último de aquí, es 0, 4, 1, 4, 7, 0, la altitud, es de 33 pies, por lo tanto más, 33 pies, 3, una vez que tenemos esto, podemos volver al punto, y podemos ponerle, en el preplan, el channel 36, esto es, donde se van a abrir, una vez las bombetas han explotado, donde se van a dirigir al objetivo, y esto es de aquí, desde donde queremos, que ataque este objetivo, es decir, si nosotros vemos aquí, tenemos una línea, que es discontinua, cuando llegamos a este punto, podemos lanzar las bombas, y sería continua, pero si nosotros queremos lanzar, desde otro punto, en este caso, como veis, estamos atacando, desde esta dirección, si queremos que la bomba, ataquen desde, por ejemplo, 90, dirección 85, pues nosotros podemos coger, y decirle aquí, el rumbo que queremos, que llevan esas bombas, y automáticamente, aparecerá, un recuadro, donde será, donde tenemos que lanzar, vale, entonces vamos a proceder a ello, cuanto nosotros más, hacia arriba, estemos volviendo, más cerca estará, esa zona, donde podemos lanzar, una vez que ya estamos cerca, nosotros podemos lanzar ya, dentro de la zona, si nos pasamos, no llegaría la bomba, lanzamos, ahí está, y ahí se dirige la bomba, evidentemente, es una bomba muy explosiva, por lo tanto, la precisión no es tan necesaria, pero si es cierto, que a lo mejor, no le da al blanco, en este caso, si la da, se ve el rumbo negro ahí, una vez que los blancos, ya están dispersos, nosotros podemos utilizar, el método de blanco de oportunidad, de tal manera, que nosotros cojamos, seleccionamos este blanco, el GBU que nos quedan, y nosotros en vez de un plan, ponemos el Target of Opportunity, están las dos opciones, lo único que tenemos que hacer, en este caso, queremos que se abragan 500, y nos metemos en el canal, y vamos a buscar, por ejemplo, un posible blanco de oportunidad, han dispersado mucho, vamos a buscarlo por aquí, y nosotros abriremos, por ejemplo, la 300, las bombetas, para que se dirijan a los objetivos, en este caso, no vamos a tener azimut, vamos a directamente lanzar, y como veis, ya podría lanzar, y se abren las bombetas, con sus paracaídas, y empiezan a dirigirse, hacia los sitios, que tengan que dirigirse, y evidentemente, hacen una masacre brutal, es una pedazo bomba, esto, que lo flipas, GV-6, SFW, esa es, la de penetración, en varios paracaídas, y tal, una pasada, las bombas LS6, también son las bombas planeadoras, pero en este caso, solamente son alto explosivo, y se pueden llevar muchas más, eso es lo bueno que tienen en el ante, en los GV-6, que he puesto anteriormente, solamente se pueden llevar dos, en este caso, tienes lo mismo, es, no voy a hacer mucho, porque es igual, tal vez de opportunity, o, digamos el, tal vez de oportunidad, lo que pasa es que, no van a darle, estos bancos, por ejemplo, no se brillan, porque se mueven, hay que tener cuidado, vale, no están referenciados, constantemente, con respecto a ellos, tiene que ser algo, que esté quieto, vamos a coger, en vez de eso, vamos a coger, el de preplan, para ver determinados objetivos, pero lo vamos a hacer, con respecto al TGP, en este caso, lo que vamos a ver, es buscar esos objetivos, vale, ya como no tenemos muy claro, donde está la X de Kuguleti, vamos a buscarlo, en el radar, por lo tanto, nos ponemos en el waypoint 1, le damos un target, le damos S2 izquierda, para tener en el modo exponencial, S2 izquierda otra vez, para entrar en el modo doppler 1, y S2 izquierda, para entrar en el modo doppler 2, ahí tenemos la X de Kuguleti, como podéis ver, más o menos, se ve mucho mejor, la parte que está enfrentada a nosotros, la pina a nosotros, que la parte que está más longitudinal con nosotros, entonces, señalamos el punto que nosotros queremos, por ejemplo aquí, y a partir de entonces, nosotros tenemos, el punto 40, sobre la X de Kuguleti, no plan, ahí está, en slave, porque lo tenemos ligado a ese punto, ponemos con S1 derecha, para buscar, vamos a ir marcando objetivos, le damos uno, y nos vamos aquí, y tenemos en el punto 40, donde lo tenemos seleccionado, y tenemos que transformar esto al punto 46, por lo tanto, hacemos un copy, paste, le damos el siguiente, copy, paste, siguiente, copy, paste, y por último, el último, ya tenemos, su correspondiente puntos, lo único que tenemos que hacer, es irnos a SMS, aquí volvemos a la pantalla, HSD, le ponemos canal 36, a este, con 45, siguiente, con no wheel steering, seleccionamos el siguiente, este es el 37, no wheel steering, 38, y no wheel steering, 39, de otra forma que vemos, que es 36, 37, 38, 39, lo único que tenemos que hacer ahora, es dirigirnos, más allá de esta línea, y lanzar los cuatro, sin más, vale, lo tenemos ya, ya podemos lanzar, vale, lanzamos, 1, 2, 3, 4, ahí está, podéis ver las distintas bombas, ahí están, es importante también, tener cuidado lo de las, a lo mejor alguno incide sobre algún árbol, por eso es importante lo de la CIMUT, y ahí llegan las bombas, se pueden ver, pum, 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 y no está mal, 3 de, 4, la otra, no se habla de dónde habrá impactado, los SLD-10, son los misiles antirradiación, que nos sirven para hacer la SEAR, la supresión de defensas aéreas, aquí tenemos los diferentes modos, el self protector, es para protegerse, de una posible emisión, que tengamos en el RWR, evidentemente hay que alinearlo, y tardan 3 minutos, eso tenéis que tenerlo en cuenta, luego tenemos el modo activo, que lo que hace es dirigirse, hacia un SPI, hacia el punto de interés, que nosotros tengamos, y ahí determina y busca, la emisión de radar que hay, y el pasivo es un poco como el self protected, que determinará si hay varios, que nos están bloqueando, irá a por la emisión más fuerte, de todas ellas, vamos a poner un activo, y vamos a buscar, en ese punto de ahí está, nuestro SA2, ahí está traqueando, por lo tanto nosotros, lo que hacemos, es disparar, lanzamos uno, ahora el off hacia arriba, ahí tenemos el lanzamiento, lanzamos otro, y hacemos maniobra evasiva, y aquí estará llegando el misil, hacia el fansong, por lo tanto ya, mira como ha explotado aquí, este cerquísimo, madre mía, no me ha pillado milagro, y el otro también, el modo self protect, que es aquel que, nosotros no tenemos, ningún punto, estamos volando simplemente ahí, no sabemos lo que hay, tenemos que tenerlos armados, ahí está, entonces, en este punto, nosotros vamos a lanzarlo, hacia arriba, lanzamiento, para protegernos, lanzamiento, lanzamos en self protect, y ahí está, eliminando, los dos posibles blancos, en self protect, y ya podíamos continuar nuestra ruta, sin saber que había habido ahí, por ejemplo, un SAM, en este avión, las contamedidas, es bastante sencillo, pero tienes que ser programadas, en base, para ello, tenéis que veniros aquí, es el único módulo que lo tiene, y la verdad está muy bien, y os vais, al módulo correspondiente, el JF17, y está aquí, entonces vosotros podéis hacer, las contamedidas que vosotros queréis, bingo, es para cuando tengáis esta cantidad, pues os tenga un bingo, de lo que os queda, y bengalas, pues lo que os quede, tenemos los diferentes programas, que son cinco, ellos pueden soltar, tanto señuelos, como bengalas, y como señuelas y bengalas, porque luego, después, en el programa, tienen que, se pueden calificar, los programas, para así rápidamente verlo, lo que tú quieres, está dividido, en forma de señuelos, es decir, los chaf, y las bengalas, los flare, ¿vale? ¿Cómo se determina? Pues está en la secuencia, en el intervalo de la secuencia, en el número de señuelos, ¿vale? Lo mismo, secuencia de bengalas, y número de bengalas, por lo tanto, tendríamos que venir primeramente aquí, programa número uno, sería cuatro bengalas, a lo bestia, sin ningún tipo de intervalo, y, ¿cuántas veces? Se lo hace una vez, y por lo tanto, esto da igual, porque después en dos veces, pues, este, como nada más es señuelos, pues, aunque ponga uno, no va a hacer ninguna bengalas aquí, lo mismo, señuelos, ¿cuánto? Uno, ¿durante cuánto? Cuatro, en intervalos de dos segundos cada uno, o sea, que va a soltar, uno, pasando segundos, uno, pasando segundos, uno, pasando segundos, uno, y ahí se termina. Bengalas, en este caso, pues es cuatro bengalas, a la vez, solamente una vez, el número cuatro, es bengalas solamente, una bengala, cuatro veces repetida cada tres segundos, y por último, el último sería, un chaf, solamente una vez, y una bengala, a la vez, nosotros podemos modificarlo, evidentemente, podemos moverlo aquí, lo que nosotros queramos, con los tiempos que nosotros queramos, esto se queda guardado, para meter las medidas contraelectrónicas, es decir, el jammer, tenemos que coger la barquilla, la KG600, esta es la que hace el jammer, y luego aquí podemos controlar el número de señuelos, y el número de bengalas, siendo un máximo de 68, una vez que tú ya estás en vuelo, y tú quieres ver las contramedidas, lo puedes poner aquí, en combat, y automáticamente ves los programas, y el SMS, y lo que tú quieras, porque puedes ir cambiando unos y otros, entonces tienes varias opciones, para lanzarlas a mano, o lanzarlas a auto, no hay semi automático, entonces el auto lo que te hace, es dependiendo de la amenaza que tú tengas aquí, te va a lanzar el programa que sea, pero claro, eso ya sabéis, que acaba rápidamente con todos los chaf y los flare, porque en cuanto te empieza a trackear, inmediatamente esto empieza a lanzar, entonces lo mejor es el man, y luego después, tú puedes ver los tipos de programas que tienes, y te tienes que acordar cuáles son, o puedes coger y decirle aquí, bueno, pues quiero un programa de flare, y te pone el primero que tú tienes, pero claro, también puede ser el cuarto, o programa de chaf flare, esto es para el jammer, nosotros podemos ponerlo en stand-by, o lo que sea, jamming, beat test, o lo que fuera, y este es el tipo 1, o tipo 2, tipo 1 jammer, es cuando el radar, nos tiene bloqueado, del SAM, o de lo que sea, y el tipo 2, es cuando el radar, simplemente está haciendo pasadas, es decir, está buscando, el forward es para emitir hacia adelante, el backwards es para emitir hacia atrás, y el forward backwards es para emitir tanto adelante como atrás, por lo tanto, concentra la energía en una dirección u otra, para encendir el jammer, es este botón de aquí, si no, el SPJ no funciona, tenemos, como ya sabéis, el dispensador de programas, en el caso que nosotros queremos flare, por ejemplo, pues tenemos, es el DMS hacia atrás, en mi caso, vamos a coger el programa, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, y entonces van contando los flare, hacia abajo, lo que haya, aquí tenemos el bingo, de cada uno de ellos, entonces, nosotros nos acercamos hacia el objetivo, y le damos al jammer, pero no está jammeando, aunque esté puesto jam, quiere decir que está preparado, para ser usado, pero eso no quiere decir que esté activado, ahora está empezando a emitir, ¿por qué? porque acaba de aparecer, un RWR, si nosotros pusiésemos en modo 1, todavía no se pondría a emitir, hasta ahora, que es cuando, él empieza a hacer el tracking, evidentemente también lo hace, desde que lo pones en el jammer 2, porque, digamos que esto es como una protección mayor, ¿vale? pero ya al marcarlo, ya simplemente, con el hecho de que te esté, spoteando, pues ya automáticamente, al poner un jammer 2, y nosotros empezar a llamear, pues eso quiere decir, que vamos a llamarle más la atención, varias cosas quiero mencionar, por último, es que nosotros tenemos, una serie de páginas, aquí muy interesantes, como por ejemplo, los failures, es decir, si hubiese algún tipo de daño, nosotros podemos verlo aquí, referenciado, o también podemos poner, las checklists, que aunque diga que están en working progress, si están funcionando, lo único que tenéis que hacer, es darle hacia abajo, y automáticamente, te está diciendo, qué es lo que tienes, y qué es lo que no, por ejemplo, si tuvieses alguno, con fallo, te estaría diciendo, qué es lo que te falta por poner, y lo único que tienes que hacerlo, es ponerlo, por lo tanto, viene muy bien, para aquellas cosas, que se te vayan a olvidar, pues puedes ir pasando, entre los diferentes elementos, radiocomunicaciones, aviónica, lo que sea, estudio de la formación, si lo tienes o no lo tienes, si no son tan importantes, aparecerán como amarillo, y luego landing, pues evidentemente, aquellas que te fallan, pues para indicarlo correctamente. Esto de aquí, simplemente es para grabar vídeo, en el avión de verdad, y por lo tanto, aquí no vas a grabar vídeo, o sea que es un poco chorrada, y pues, aquí tenemos el reloj, que podemos cambiar, la fecha y la hora, luego tenemos, como había mencionado anteriormente, en las bombas que planean, tenemos el OAP, que es el punto de offset, offset aiming point, con respecto a un target, que nosotros tengamos definido, podemos ponerle, un ángulo, 950, y una distancia en pies, teniendo en cuenta, que en pies, 6000 es una milla, por ejemplo, media milla, pues sería, 00, y este de aquí, es la elevación, que tiene ese punto secundario, y esto está muy bien, por ejemplo, porque cuando tienes las bombas, que están planeando, tú puedes poner un punto determinado, y luego le das al ON, del OAP, y se irá al otro punto, es como tener dos targets, y por último, tenemos FPM, que simplemente, si hay una elevación de viento, es como un cage, un cage del HUD, para que, si por ejemplo, está muy desviado, pues nosotros lo ponemos, y se centra automáticamente, nosotros ya sabemos, de dónde viene el viento, pero no vemos bien la información, pues lo ponemos aquí, y ya está, el PU es para realinear, lo que es el inercial, en el caso de que, tuviésemos que realinearlo, y por último, si se nos apagan los motores, porque este avión, tiene una capacidad, de que se le pueden apagar, los motores, bastante fácil, nosotros vamos a simularlo, vamos a quitarlo, ahí está, por mucho que le estemos dando, esto no acelera, vale, entonces lo que tenemos que hacer, es picar, ponerle esto, ponerle aquí, y esperar a que esto incremente, ahí está, incrementando, 700, T4, y empezamos a darle aquí, empieza a incrementar, poco a poco, todavía no tenemos, potencia, y ya tenemos, simplemente quitamos, y, podemos continuar con nuestro vuelo, sin nada más, espero que os haya gustado, os haya resultado útil, este es un pedazo de módulo, que te lo flipas, y espero veros por ahí, en DCS, espero lo agradezcáis, con buenos likes, suscribiros, comentar, pasarlo a otra gente, y nos vemos, chao, gracias por estar ahí, y